Hoy voy a hablar acerca de un tema muy, muy importante como lo es el contenido. Cuando digo contenido, perdón, disculpen, voy a pausar un momentico la cámara y compartir pantalla. Muy bien. Bien, cuando digo contenido, entonces es una herramienta que nos ayuda muchísimo para poder sobresalir en las plataformas digitales. Cuando digo contenido es hablar acerca de cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier plataforma, ¿correcto? Pero hoy vamos a hablar más enfocado al contenido de video. Bien, entonces usted puede decir ahorita, bueno, Johan, no conozco mucho, no soy experto, tengo algo, idea, no importa. Aquí la idea es que todos estemos de cero, básico, avanzado. Podemos entender la esencia de lo que hay detrás de un video, ¿correcto? Hace unos años para acá se ha impuesto muy fuerte este contenido de video. Como usted sabe, existe contenido de texto, contenido de imágenes, de audio, también está cogiendo fuerza, pero sobre todo video siempre se ha resaltado. Si yo quiero aprender algo, es por un video. A veces lo intento leyendo o imágenes y no me es suficiente. Con un video siento que uno puede ver el paso a paso, el cómo uno aprende. Así que un video nos ayuda muchísimo a la hora de tender una perspectiva más amplia, a la hora de informarme, de ver, de saber más, a la hora de ver noticias, a la hora de informarme de algún tema bueno. Infinidad de temas. Así que vamos a ver estos tres procesos. Antes, durante y después. Yo quiero hacer un video, entonces tengo que saber qué va a pasar, qué tengo que hacer antes, qué tengo que hacer durante y qué tengo que hacer después de esto. Pero antes que nada, pues obviamente me presento. Soy Johan Torres, especialista en marketing digital y estrategia. Conferencista, programador, consultor y analista en plataformas digitales. Soy certificado en Google Ads, Google Analytics y Google Shopping, con diplomado en docencia virtual, certificado en estrategia digital. Actualmente soy un maestro de una de las empresas de educación digital más importantes de Latinoamérica, como lo es MDA Latam. Si usted busca así por mera curiosidad en YouTube y escribe marketing digital, esté en México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, posiblemente le va a aparecer los primeros resultados donde yo trabajo. Y también soy CEO y fundador de entrenador digital y gestor de estrategias de mi profe digital. Son plataformas igual para enseñar, para instruir, para dar talleres, aquellos que necesitamos manejar de una manera mucho más amplia las plataformas digitales. Llámese empresario, emprendedor, padre, familia, líder religioso, entre otras cosas. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este taller? Lo que queremos. Nosotros queremos que el oyente, es decir, usted, entienda la amplitud y la cantidad de posibilidades que podemos tener al momento de empezar a generar contenido de video. Vamos a empezar a generar contenido. Así que usted, antes de empezar a generar, necesito que entienda la amplitud y el potencial, la cantidad de posibilidades que podemos tener en las herramientas digitales. También que entienda el potencial del contenido. O sea, ¿qué es el contenido así? Pero sobre todo, el contenido de video. Y también que puede haber una manera más puntual los requerimientos y los pasos para hacer contenido de video efectivo y funcional. Sé que ahorita tenemos muchas preguntas. ¿Cómo hago para grabar? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Qué debo incluir? ¿Qué no debo incluir? ¿Mi video será exitoso o será un video de pobre alcance? Bueno, todas esas perspectivas las vamos a estar manejando en el transcurso de estas horas. ¿Correcto? Entonces, estos son los objetivos principales de este taller. Que usted pueda dominar, manejar y tener autonomía del contenido de video. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, los temas que vamos a ver. Antes de crear mi video, necesito enfocar mi contenido. ¿A qué público objetivo voy a dirigirme? Vamos a hablar acerca de las herramientas, acerca de las estrategias y crear un cronograma. ¿Correcto? Entonces, esto es antes de. Durante. También vamos. Es el segundo módulo. Durante el proceso de producción. Es el proceso para que el video quede con todos los requerimientos y herramientas para que sea un video de alto impacto. ¿Bien? Una cosa es grabar. Y otra cosa es saber grabar. ¿Correcto? Que ahí es donde se diferencia un video normal de un video de alta calidad. Muy bien. Y finalizamos con la divulgación de mi video. Es decir, el después. Canales donde voy a promocionar y divulgar mi video. Estrategias para tener un mejor alcance y un alto engagement. Es decir, esa atracción que yo tenga con el usuario. Desafortunadamente estamos viendo hoy en día que muchos, muchas personas hacen un excelente video, una excelente producción, un excelente proceso, pero tienen cinco vistas el video. Entonces, eso desafortunadamente uno lo ve muy frecuente y ahí todo el desgaste no sirvió de nada. ¿Correcto? Entonces, la idea es que nosotros hagamos un excelente video, pero también un excelente alcance. Cuando digo alcance es que lo puedan ver muchísimas personas. Diez mil visualizaciones, veinte mil visualizaciones, cien mil visualizaciones. Pero todo eso es detrás de un video de alta calidad. ¿Correcto? Entonces, regáleme en un momento, por favor. Bien, listo, continúo. Qué pena. Perfecto. Bueno, entonces, aquí lo vamos a dividir en tres módulos. Antes, durante y después. ¿Listo? Y en el transcurso de estos módulos voy a estar dando resúmenes para que podamos entenderlo de una manera más amplia, que significa recordar que lo que vimos, por lo que los temas van a ser bastantes amplios. Muy bien. Listo, entonces, arrancamos. Contenido de video. ¿Por qué el video? Yo les puedo decir aquí que es lo último en que me provee información, lo mejor, lo que está en número uno a la hora de proveer contenido. ¿Pero por qué? El cerebro humano procesa más rápido las imágenes que los textos. De acuerdo con ello, el 90% de los datos que procesamos son visuales. En la práctica, esto significa que el uso del video eleva el nivel de retención de los mensajes, es lo que es fundamental para cualquier marca. Hay todavía otra buena razón para justificar inversión en los videos. Es decir, que en cierto modo nos toca invertir en lo que es producir video. Y otra buena razón es la diversidad de opciones que pueden ser trabajadas. Es decir, la galería de posibilidades que nosotros podemos tener a la hora de crear videos. ¿Listo? Entonces, digamos que la ayuda visual puede ser elemental para que el usuario retenga lo que nosotros queremos enseñar. Esto sobre todo, digamos que si tomamos ejemplo el público de los niños. Si yo me siento con ellos y que ellos lean la Biblia, está bien. Pero sé que si esa historia bíblica la reflejamos o la ponemos en un contenido de video, donde hay personajes, situaciones y donde relatan la Biblia, hay una altísima posibilidad de que los niños puedan retener mucho más el contenido de video. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde tenemos que entender de que nuestro público es exigente, por decirlo así, a la hora de aprender, de retener, de recibir un mensaje. Y nosotros, como los que vamos a generar contenido, tenemos que darle la mejor calidad y la mejor manera para que el usuario pueda entender y retener esa información que yo voy a dar. ¿Correcto? De nada sirve yo simplemente colocar un texto y que no lo entiendan, no lo asimilen y no cumplir como mi objetivo. ¿Listo? Entonces, tenemos que enfocarnos en el contenido de video y su funcionalidad. Esto no quiere decir que dejemos a un lado lo que son los textos o audios, entre otras cosas. Discúlpenme, qué pena. Un momento, regáleme en 20 segunditos. Gracias. Gracias. Bueno, mientras Johan vuelve, nada más quiero comentarles que este proceso de capacitación que iniciamos este año no va a detenerse este año. Bueno, nuestra idea es que seguir el 2022 también con procesos de capacitación. Vamos a ser un poquito más interactivos y vamos a preguntarle más a la gente qué es lo que necesitan, qué desean aprender, en qué necesitan, dónde sienten su pata flaca. Entonces, vamos a ir poco a poco conversando con ustedes y con la región para escucharlos y ver hacia dónde tenemos que ir. Entonces, nada más les cuento eso porque el 2022 también viene con bastante enseñanza. Los queremos también a ustedes por ahí. Creo que están mandando saludos. Y bueno, Johan, ¿usted me avisa cuándo llega, Johan? Mientras tanto, leo algunos saludos. Miguel Garita de Costa Rica. Don Miguel, ¿qué tal? Jocelyn de Guate. Hola. Jocelyn, Miguel Flecha de Chiapas. Saludos, Carlos Parada. Un saludo hasta Quetzaltenango. Elizabeth, hola, de Ohio. Pero, ah, ok, pero repitén. También el hermano Carlos Parada, Quetzaltenango, Piñón para 2022. Ahí vamos a estar. Y Rubí, la otra miembro de los Piñón. Saludos hasta Chiapas. Un gusto verlos a todos. Y Gloria, Gloriecita. Gloriecita de México. Dice que apenas está se llenando. Má, má. Don Johan, ¿ya volvió? Ha vuelto. Aló, aló, Johan. Bueno, sigo leyendo algunos saluditos. Edwin Tún, desde Chamelco, Alta Verapaz. Dicen que Alta Verapaz es una cosa, pero increíblemente hermosa. Es montañoso, pero montañoso en serio. Qué alegría. Bueno, qué bueno que están por acá. También sé que, sí, puro paisaje. También sé que tenemos hermanos de Sudamérica. Yo sé que por aquí tenemos gente de Venezuela y de Bolivia. Si hay alguno por ahí que nos quiera mandar un saludito también por el chat, puede hacerlo. Bienvenidos a esta Sudregión Mesoamérica. No le estamos robando gente a Sam. Dios sabe que no, Sam. Sam son nuestros amigos también. Pero qué bueno que tenemos a hermanos de otras regiones. Don Johan, ¿usted me dice? ¿Nada todavía? ¿No? Ana, Ana Serpa. Ana Serpa. Ana, ¿usted quiere comentarnos algo? Creo que levantó la mano. Ana Serpa. ¿O no? Nada levantó la mano diciendo que ella es de Sudamérica. Ok, tenemos a René, René, famoso René Gutiérrez. Doris, Lee Sánchez, de Puerto Rico. Bienvenida. Salud desde San Juan, Chamelco, Alta Verapaz. Otro, otro que viene de esas tierras altas, José Luis. Otro desde México, Adamerari García. Ah, Adamerari, me suena su nombre conocido. Me suena como que ha ido a la India usted. Bienvenida. Ani, desde Venezuela. Muy bien, de Sam. Mucho gusto, bienvenida. Lisette Picona. También Lisette ya tiene su rato con nosotros. Bienvenida, Lisette. Desde La Paz, Bolivia. Carmelo García, de Jalapa, Veracruz. Amén. Oramos por los hermanos de Venezuela. Y, ah, cierto, don Carlos Parada recordó que hay un ayuno y oración por toda la situación que está ocurriendo en Guatemala. Ahorita está bastante complejo por el tema del COVID. Pues ahí estamos, Dios primero, con ustedes en oración. Johan, adelante. Uno, dos, tres. Johan está por ahí. No me asusten, esos 20 segundos se me están convirtiendo. ¡Halo, don Johan! Bueno, mientras tanto, queridos amigos. Quiero, de hecho, quiero aprovechar y en alusión a lo que les estuve comentando ahora al inicio, quisiera, quisiera saber de parte ya de primera mano, de con ustedes aquí que están presentes, ¿qué temas, qué enfoques, qué talleres quisieran que estuviéramos abordando nosotros durante el 2022? Porque, la verdad, yo no puedo desaprovechar ese espacio. O sea, ya que se me dio esta oportunidad para conversar con ustedes, me gustaría tal vez escuchar a uno o dos personas, o más personas, si nos da el tiempo, que nos cuenten en dónde están sintiendo ustedes que hay necesidad de servir en comunicaciones o en multimedia o en media en sus iglesias y ver nosotros qué podemos hacer por ahí. Entonces, bueno, el micrófono está abierto. Bueno, les agradezco de antemano, si alguno quiere comentarnos algo. Y no sean tímidos, solamente somos 57 personas, somos pocas. Don Miguel, está levantando la mano. Adelante, Miguel, desde San José, Costa Rica. Costa Rica. Yo lo que quería decir es que, en algún momento, uno hace presentaciones para trabajar con Zoom en alguna conferencia, alguna, y, bueno, hay varios, como aquí hemos visto, vimos Canvas, y vimos, por lo menos el nombre de Canvas, y alguna forma para hacerlo, y vimos Genial, y creo, y creo que hay otros más. Pero yo creo que debería darse un curso específico, tal vez escoger el que es más práctico, más funcional, y dar un curso solo de eso, para que podamos aprender una sola, tal vez, técnica, o una sola forma de hacer presentaciones. Estoy hablando en mi caso, que sea bien, pues, bien buena, y que sea más práctica para hacerlo. Estoy hablando por dos cosas, porque, bueno, con los años, a uno se le dificulta más lo que es la tecnología muy nueva. Y creo que también debemos buscar lo más funcional para trabajar con los grupos. Hay gente muy hábil que trabajan, a veces, con cualquiera, y que son muy metidos dentro de esta tecnología. Entonces, es muy fácil, pero a veces hay otros que no estamos tan metidos. Simplemente lo usamos como una herramienta, pero queremos usarla muy bien. Y entonces queremos, por lo menos a mí sí me gustaría, un curso o un entrenamiento que me diga, mire, le voy a enseñar esta técnica, o esta plataforma, o este medio, o esta forma, o esta técnica, lo que sea. Y entrenarlo para que uno aprenda y la pueda sacar el mayor provecho a eso. Entonces, no hablarnos de todo, porque de todo, bueno, para algunos es muy práctico. Yo sé que aquí hay personas como, bueno, Charon Víquez, de aquí también, de Costa Rica. Ella es técnica, ella es tecnológica, y saca todas las cosas muy rápido. Pero, habemos otros que no somos tan tecnológicos. Podemos generar mucho contenido, pero queremos siempre hacerlo más bonito, más práctico, que la gente lo pueda entender mejor. Y entonces, una técnica que le enseñen a uno, bien diseñada, bien a profundidad, que uno dice, bueno, con esto tengo para ayudarme, para trabajar muy bien. Es mi idea. No sé, yo solo estoy poniendo mi idea. Don Miguel, muchas gracias. De hecho, ese es uno de los temas como que también tenemos pendiente. A veces uno cree que hacer una presentación, un PowerPoint, un, este, por Canva o algo así, mucha gente cree que es soplar y hacer botellas. Creen que es sencillo, pero en realidad ahí tiene su técnica también y tiene sus tips. Entonces, sí, también no es enseñarles usar software, como bien lo apuntó Miguel, sino cómo ser más efectivos, más óptimos, hacer presentaciones, más amigables. Entonces, sea el software que sea, era PowerPoint, hay otro que se está olvidando ahorita, el nombre. Ay, 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 prezi, prezi o Canva o demás. Lo importante es ver cómo podemos ser más creativos, más óptimos a la hora de crear una presentación. Gracias, don Miguel. Me parece, ya la tengo apuntada. Te lo agradezco mucho. ¿Quién más? Aprovechemos este espacio. Dice, dice Johan que en tres minutos está listo, así que démosle esos tres minutos. ¿Algún curso de Holyrix que pudiera andar? ¿Un curso de? Holyrix. Holyrix. Ampliarnos eso, mi hermano. Es este, es un software, bueno, es un software en línea que puedes ocupar en las transmisiones, precisamente contiene la Biblia, contiene este, para hacer presentaciones para tipo, para los cantos, en el caso de cuando se hacen presentaciones. Ok, es un software más que todo para... Es gratis, es gratis, este, pues es nuevo y tiene muchísimas, este, buenas cosas que puede uno ocupar en una, por ejemplo, en una transmisión en vivo, este, y que puede ser de útil para, para muchos. Y creo que también para servicios presenciales, ¿verdad? Creo que también, ok, no, no, es que es para presenciales y para en línea. Tú puedes, este, presentarlo en línea, cuando estás haciendo una transmisión en vivo y presenciales, este, también, o sea, tiene una gran utilidad, porque incluso lo puedes, no solo manejar desde la PC, sino también desde un teléfono celular. Perfecto, mi hermano, aquí ya alguien me lo mandó por el chat, muchas gracias. Vamos a estudiarlo, porque ese yo nunca lo había visto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Don Johan, sí, antes de que entre Don Johan, Merari, veo que tiene la mano levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos desde México. Bueno, yo creo que valdría la pena también poder dar algún taller o capacitación básico, ¿verdad? Acerca de principios de diseño gráfico para todos aquellos que sirven en el área de comunicaciones de las iglesias o de los distritos. No todos siempre son de una profesión o una licenciatura de diseño o publicidad, pero hay muchos sirviendo en esa área, entonces quizás pudiera ser bueno apoyarlos con herramientas, ¿no? Para temas de ejecución de diseño gráfico, pero también de planeación estratégica como mercadotecnia o marketing, que es ya la hora de difundir esos recursos que se crean. Perfecto. Muchas gracias. Ese está muy importante, muy interesante. A veces uno cree que es puro Photoshop y eso es todo, ¿verdad? Pero no, hay mucho que se puede hacer y principios básicos es algo que sí nos puede convenir a todos nosotros. Gracias, Mirari. Bueno, perfecto. Entonces, yo sé que hay manos levantadas, pero para no, para seguir adelante con el programa, les voy a rogar también que puedan escribir en el chat. Yo voy a ir apuntando todo y ya lo dejamos nuevamente con Johan, que tuvo problemas técnicos, como cualquier transmisión en vivo. Eso pasa. ¿Verdad? Ustedes han visto a los reporteros que se vuelven locos. Aquí estamos. No nos morimos, sobrevivimos. Así que sigamos adelante. Gracias a todos y Johan, bienvenido de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y no, no está de más pedirle disculpas. La verdad, ustedes merecen esto con excelencia y son inconvenientes que se me salen de las manos. Bueno, yo todos los días tengo inconvenientes, pero esta vez sí es como que se alargó, me tocó reiniciar. Bueno, todo este proceso, pero listo. Lo importante es que estamos aquí de nuevo y nada. Lo que alcancé a escuchar de ustedes me gusta. Me gusta que aportan, que quieren, que buscan, que necesitan estrategias, recursos, suministros, configuraciones. Y para eso estamos nosotros, para poder sumar, ayudar, beneficiarlo y que usted pueda recibir todo esto. Y obviamente para extender el evangelio, que es lo que más queremos. Así que bueno, de nada, de nuevo, muchísimas gracias por seguir y continúo entonces. Entonces estaba hablando acerca del contenido de video, que es un contenido potencial para yo informar y que tenga una alta capacidad de retención. Está hablando acerca de, si yo deseo enseñar a mis hijos acerca de las historias bíblicas, de lo que enseña la Biblia, sé que el recurso del video me lleva, me ayuda para retener un 80-90%. Nosotros podemos decir, bueno, hace muchos años no existía. Bueno, pero con estos recursos sé que nos ayudará mucho más para que nuestros hijos se adoctrinen en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto más los niños, cuánto más los adolescentes, los adultos y aún las personas ya de una edad avanzada que también el contenido de video viene a ayudar muchísimo? Muy bien. Entonces, continúo. Arranco con el primer módulo. Antes de. Es decir, usted en este momento dice, Johan, yo tengo una idea. Yo quiero plasmarla en video. Yo quiero realizar un video. Así que, ¿cuál es el proceso para poder llevar a cabo ese sueño de crear un video y hacerlo realidad? Entonces, este módulo lo llamamos así. Antes de. Estamos construyendo las bases. Esto no es coger el celular, grabar y ya estoy grabando. No. Sino antes de esto, planificar. Antes de hacer una casa, como dice la palabra de Dios, primero hacemos los planos. ¿Correcto? Ya ahorita les leo los comentarios. Veo que hay muchos comentarios. Muchas gracias. Ya les estaré respondiendo así los que más alcance. Y listo. Entonces, tenemos que tener unos aspectos elementales y esta parte, independientemente de que usted va a recibir la presentación, también escriba. Escribir también ayuda muchísimo. Desarrollo. Organice las ideas. Nosotros a veces tenemos muchas ideas y eso viene a convertirse en un arma de doble filo. Porque tenemos mucho y llevamos a cabo a realidad poco. Queremos hacer. Queremos, tenemos una idea nueva cada día. Es que yo quiero crear, yo quiero hacer y desafortunadamente solo se quedan palabras. No. Organícese. Organice las ideas. Qué va primero, qué es prioritario. Si usted tiene cinco o seis ideas, tenga cada idea documentada. Cuál es el objetivo de cada idea. Y eso nos ayuda a organizar nuestra cabeza y poder llevar a cabo estos procesos mucho más fáciles. Segundo punto. Enfóquese en lo que se desea hablar. Si nosotros podemos decir, no, es que vamos a hablar del evangelio. Sí, eso está muy bien. Pero aún el evangelio mismo necesitamos enfocarnos qué vamos a hablar puntualmente. Acerca de un versículo, de un campallito, de una historia, de una temática, de una enseñanza, lo que decía Jesús. Muy bien. Ahora, a nuestro público objetivo. Bueno, todo eso es lo que yo digo, enfoquémonos en lo que deseamos hablar o generar ese contenido. Siguiente punto. Establezca una hoja de ruta. Más o menos como un cronograma. Un paso a paso. Un primer paso, siguiente paso, siguiente paso y paso final. Y eso nos ayuda muchísimo porque nuestro cerebro tiende a ser muy emocionalista y al día siguiente no nos acordamos qué es lo que queremos. Y si tenemos todo eso escrito, documentado, nos ayuda muchísimo a nosotros poder ver eso y hacerlo realidad. ¿Correcto? Establezca objetivos. Objetivos amplios y objetivos concretos. Objetivos amplios es lo que usted puede hacer de aquí a un mediano plazo, de aquí a seis meses. Por ejemplo, yo quiero en seis meses tener alrededor de 40 videos en mi canal de YouTube. Objetivos concretos. Yo quiero que mis primeros tres videos tengan una reproducción de cinco visualizaciones cada día. ¿Bien? Y esos números, esas métricas, esos objetivos, hace que usted se organice y pueda generar una estrategia mucho más organizada. ¿Correcto? Esto no es tanto de, vamos haciendo y ahí las cosas se irán dando. No, sino que en el mundo digital, mientras más organizados somos, más éxito tendremos en las plataformas digitales. Muy bien. ¿Qué más aspectos debo tener? Mi video. ¿Cómo va a estar estructurado mi video? El tiempo que voy a necesitar para este video. De 30 segundos, de un minuto, de cinco minutos, de 40 minutos, dos horas. Hay videos de tres horas, cinco horas. Hay videos de siete horas. Si usted busca en YouTube, videos para dormir, son videos de ocho, nueve horas. ¿Ven? Entonces, mire que hay contenido para todo, hasta para dormir. Imagínese, hasta para dormir hay contenido, hay videos. Así que usted establezca, bueno, ¿qué necesito yo? Quiero un video de cuatro minutos que se hable esto y esto y esto. ¿Van a ser videos por módulos? ¿Van a ser uno o varios videos? Entonces, es importante organizarnos de esos aspectos, poder organizar la información que yo voy a colocar. Aspectos ya como la iluminación, cámaras. ¿Usted qué cámaras va a utilizar? ¿Qué iluminación va a tener? Perdón, se me pasó. Bueno, la parte de la locación, aunque esto lo voy a estar hablando más adelante también. La duración del video, lo que estábamos hablando ahorita. Eso, este también es muy importante. El musicalizar el video, le va a colocar música de fondo y todas esas herramientas ayudan para que mi video sea altamente efectivo y tenga un alto impacto, ¿correcto? Esas pequeñas sumatorias o recursos, llamémoslo así. También el entorno donde se hará el video. Me refiero a los planos. Plano abierto, plano cerrado, en un espacio abierto, en un parque, en un lugar cerrado, en un cuarto, en una habitación. Bueno, analice todos esos aspectos que usted va a hacer al momento de grabar. Usted puede decir, no, yo simplemente quiero salir frente a la cámara y nada más. Muy bien, usted qué va a colocar en el fondo, qué va a colocar en los laterales, qué recursos va a necesitar para que su video sea agradable y no sea de pronto un video muy cuadriculado. Cuando digo cuadriculado, es ya muy simple, ¿correcto? Y también vamos a mirar los aspectos complementarios, como por ejemplo los subtítulos, los íconos que van a estar acompañando mientras yo voy hablando, ¿correcto? Todas esas ayudas que me generan una mayor facilidad para que el usuario pueda entender al momento de generar un contenido o de enseñar o de informar cierto tipo de información. Muy bien, pero también antes de tener estos recursos de forma, perdón, me devuelvo. Estos recursos yo los llamo como recursos de forma y hay recursos de fondo. Entonces, esta de forma, la cámara, la iluminación, la musicalización, el entorno, etcétera, etcétera. Pero en el fondo ya estamos hablando del contenido, lo elemental, ¿correcto? El contenido es el corazón de su identidad en las plataformas digitales, ¿correcto? Entonces, tenemos que diferenciar contenido normal, empezando por ahí, a contenido original. ¿Quién me puede decir la diferencia entre contenido normal y contenido original? Quiero escucharlos a ustedes, que ustedes me digan, bueno, para mí contenido normal es esto, un ejemplo, denme un ejemplo si quieren, y contenido original es esto. Entonces, quiero escucharlos a ver, ¿cuál es la diferencia o qué es contenido normal y contenido original? A ver, los escucho. Para que entendamos esto, yo quiero escucharlos a ustedes. Así sea, así no se equivoquemos, no pasa nada, pero la idea es que podamos entender el contexto de lo que es un contenido normal o un contenido original. Buenas tardes. Bueno, para mí creo que contenido normal podría ser, por ejemplo, un videoblog, ¿no? Que todo el mundo lo puede hacer, puede hacer un videoblog, pero cuando se refiere de contenido normal a original, siento que es ponerle tu esencia o ponerle lo que tú te defina o que se reconozca de los otros videos que están enfocados en el mismo tema que es un videoblog. No sé si me doy a entender. Muy bien, sí, me gusta. Me gusta ese concepto. Claro que sí, excelente. Muy bien, vamos por ahí, vamos por ahí. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar o decir su concepto de contenido normal o contenido original? Porque aquí me diferencia, digamos, por decirlo así, un video exitoso que un video que pasa en el olvido, por decirlo así. Por más que mi contenido sea muy valioso. ¿Quién más? Yo. Hola, buenas tardes. Gabriela. Buenas tardes. Gabriela Duque de Chiapas, México. Para mí, el contenido normal pudiera ser el que podemos retomar información de algún lado, ¿no? O sea, retomar de algún libro, de algún otro video, de algo que ya está escrito o ya está dicho, que podamos retomar información. Y un contenido original pudiera ser algo que nosotros escribimos, algo de nuestra autoría, o que nosotros estamos diseñando a nivel personal. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Uno más? Yo, hermano. Bueno, según... Sí, señor. Según igual no conozco sobre el tema mucho, pero imagino, estoy imaginando que contenido normal es lo que cualquiera puede hacer y contenido original es como el extra, el valor agregado que uno le pone. Así lo imagino. Muy bien, hermano. Excelente. Por ahí, digamos que lo resumió en pocas palabras. Gracias. Muchas gracias a los que escribieron en chat. Muy bien. Lo que dijo el hermano me parece que fue lo más puntual. Contenido normal es algo que yo hablo, ya sea original, ya sea copiado, ya sea replicado, ya sea que otras personas lo dijeron, pero contenido original es cuando yo logro hacer un diferencial a comparación de otros videos que hablen lo mismo. Por ejemplo, yo quiero el ejemplo que les estaba dando ahorita, que yo les quiero enseñar a mis hijos acerca de las historias bíblicas. Si yo coloco un video, el texto, es decir, el escrito en la Biblia y una voz relatando, para mí eso es un contenido normal. Pero si yo coloco un contenido original que es animaciones, personajes, relatando el mismo contenido, eso es un contenido original. Es decir, me está generando un diferencial a comparación del otro video. Para mí el contenido normal, que es relato de la Biblia, al contenido original, que ya hay personajes y una parte animada, ahí es donde me diferencia, digamos, que mi video tenga éxito. ¿Los dos videos estoy hablando de la palabra del Señor? Sí, claro. ¿Los dos tienen el mismo contenido? Sí. Pero lo que me diferencia, ¿qué fue? Lo visual. Así que aquí es donde podemos ver que un video pueda tener dos visualizaciones en un año o cinco mil visualizaciones en tres meses. La creatividad que yo voy a utilizar a la hora de enseñar, de dar, de ofrecer o de hablar, sea de lo que vaya a hablar. ¿Correcto? Yo estaba el otro día también hablando con un profesor de música. Si él simplemente habla y habla y habla en sus videos, puede ser un contenido muy valioso. Claro, la música, los escalas mayores, que los acordes, muy bien. Pero si esta persona le empieza a colocar ya material visual mucho más llamativo, las teclas del piano, las notas escritas, las animaciones, entre otras cosas, eso es lo que me diferencia a un video que tenga cinco visualizaciones a que tenga diez mil visualizaciones. ¿Y yo cuál vería? Pues obviamente el que me genere más recursos para yo aprender de una manera más rápida y efectiva. ¿Correcto? Entonces mire que contenido normal y contenido original, el contenido puede ser el mismo, pero la forma con que yo lo ofrezco es el diferencial que mi video sea exitoso o no. Entonces detrás de contenido viene la creatividad, ¿correcto? Y ahí también está en el tercer punto, la creatividad, con que yo voy a expresar mi contenido, ¿correcto? Yo siempre digo que el punto de referencia mío de la creatividad es Dios. Dios utilizó bastante creatividad para crear el universo, los animales, la naturaleza, todo. Y eso es lo que yo digo, esa es la mayor expresión de creatividad a la hora de crear, diseñar y, digamos, ver lo que vemos todos los días. ¿Es correcto? Entonces usted puede decir, bueno, Johan, yo soy bueno enseñando la palabra, pero yo qué recursos coloco, yo no soy bueno visualmente. No se preocupe, ahí la idea es crear un equipo de trabajo, ya en los cursos anteriores he estado hablando de esto también, que unos se encarguen de la parte creativa y otros de la parte, la creación del contenido. Muy bien. Entonces, esto debemos diferenciar, contenido normal a contenido original. Muy bien. La siguiente también es acerca de la fórmula AIDA, A-I-D-A, que la estaré hablando más adelante. Y es como el corazón de cada video o de cada contenido para generar mayor impacto. Y, nuevamente digo, lo estaré hablando más adelante. Creatividad del contenido. La originalidad con que yo voy a enseñar mi contenido, ya sea un versículo, ya sea todo un capítulo, ya sea toda una historia bíblica. Debo tener creatividad. La gente es fanática de la creatividad y de la originalidad con que yo enseño, con que yo doy, con que yo expreso mi contenido. Y la gente va a apreciar mucho eso. ¿Correcto? Aspectos elementales como mi video voy a salir yo con cara o sin cara, o minimizado mi cara o alternado. De unas partes voy a compartir pantalla, otras partes voy a grabar en entornos cerrados, en entornos abiertos. Bueno, todo eso también es muy importante. ¿Dónde va? Cada aspecto. Y recuerden por qué resalto con cara o sin cara. Porque digamos que los videos donde aparecen caras, tiende a tener mayor atracción. ¿Bien? Sea la cara de que sea un hombre, un niño, una mujer, bueno, lo que sea en este aspecto. Pero también tenemos que mirar que si no es necesario nosotros salir, sino simplemente compartir pantalla o hacer grabaciones en entornos, entre otras cosas. Muy bien. Otro aspecto que hay que ver. La presentación. ¿Cómo voy a realizar mi presentación? Nuevamente ahí va la creatividad de mi presentación, la originalidad que voy a colocar en esa presentación. Si no hay presentación. ¿Correcto? Si mi video va a ser un live, o va a ser un pregrabado, o va a ser un video donde simplemente yo grabo, edito y lo subo a YouTube. Bueno, todos esos aspectos y todas estas sumatorias y todos estos requerimientos hacen que yo me enfoque en el sentido o la orientación que vaya a tener mi video. ¿Correcto? Digamos que aquí en estas primeras fases es normal que nosotros aprendamos y adquiramos una experiencia en base a los errores. normales que nosotros, a medida que vayamos haciendo, van a aparecer inconvenientes, percances, accidentes, errores, pero que todo eso nos vaya fortaleciendo a la hora de, cada vez más, crear contenido. Desafortunadamente, muchas veces hacemos que creamos un video, lo subimos, como no tuvo resultado, esto no es para mí, no. Esto también es un poco de perseverancia, pero que a medida que vayamos creando, vamos mejorando nuestro proceso de crear videos. ¿Correcto? Y, obviamente, lo esencial de esta parte de contenido es la intención de mi contenido. ¿Usted en algún momento quiso subir un video? Bueno, ¿cuál era su intención? Enseñar, guiar, opinar, mostrar, informar, etcétera, etcétera. ¿Correcto? A veces hemos querido simplemente opinar acerca de, no sé, de un partido político, de la situación económica del país, del equipo de fútbol que ganó. Y eso me parece que digamos que es muy importante que usted empiece a desenvolverse y empiece a tener una puesta en escena delante de las cámaras. A también enseñar. Yo he tenido que grabar videos enseñando. Entonces, doy el paso a paso, comparto pantalla y aquí y allá. Y sé que cuando me escucho, me retroalimento y digo, no, tengo que mejorar esto. Tengo que corregir esto. Tengo que hacer que el usuario se sienta más atradido, cambiando estas palabras y estos hábitos y así voy mejorando la intención de mi contenido. ¿Correcto? Nuevamente digo, nadie nadie ha aprendido, sino que a práctica vamos haciendo mejores. Y también recuerde, los formatos del contenido. Si va a ser un blog, una infografía, un storytelling, que es hablar acerca de una historia, casos de éxito, documentos informativos, entrevistas, bueno, ¿cuál es el sentido del contenido que usted va a generar? ¿Correcto? Hay un sinfín de contenidos, como los que acabo de decir, hay muchos más, ¿correcto? Solo que los que acabo de mencionar son como que los más utilizados, los que más atracción trae frente al usuario. Muy bien. Entonces, ya con lo que hemos visto ya, la idea es que usted vaya escribiendo y vaya diciendo, listo, ya sé por dónde ubicarme, ya sé qué es lo que quiero, ya sé por dónde es el objetivo a la hora de crear mi propio contenido y crear mis propios videos. Muy bien. Hay dos tipos de contenido. Y esta parte también quiero que la tengan muy en cuenta porque estamos fragmentando la esencia del contenido. Entonces, en este momento hay dos tipos de contenido. Escríbanlo, por favor. Uno es contenido evergreen. Y otro es contenido estacional. Bueno, ¿y qué significan esos tipos de contenido? Ya los vamos a hablar. Correcto. Entonces, contenido evergreen. Como se mencionó, el contenido de hoja perin o evergreen se distingue por el hecho de que sigue siendo relevante incluso después de un tiempo significativo, después de su publicación. Contenido estacional responde a necesidades del usuario determinadas por el momento del año en que nos encontramos. Por ejemplo, ¿qué regalar a mi padre? Sí nos encontramos a unos días de celebrar el día del padre. Es decir, digamos, para momentos donde hay tendencia de algo. Tiempos donde hay tendencias de algo. Día del padre, día de la madre. Tiene algo que se volvió viral el día de hoy. Por ejemplo, una situación que esté sucediendo el día de hoy. Ya sea económica, política, social, deportiva. Correcto. Y tiene un inicio y un final. Correcto. Entonces, es lo que llamamos estacional. Temporal. Son noticias temporales. Ahora, la pregunta va para ustedes. Necesito que, ahí sí, ya más gente, más personas, más de los que están conectados, me den un ejemplo de un título de lo que sería un contenido evergreen y un título sería contenido estacional. Correcto. Entonces, quiero que lo piensen por 30 segunditos. Les doy 30 segunditos para que usted lo organice en su cabeza. Cuando lo tenga listo, me lo dice. Vale. Entonces, 30 segunditos y me los van diciendo, por favor. Gracias. 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 mental. Ese yo lo haría, ese que sería tal vez un título Evergreen, que lo puedo hacer estacional, si yo digo, cuide su salud mental en este tiempo de pandemia. Correcto, correcto, sí. ¿Yo podría participar? Claro, claro que sí. Yo siento que un título Evergreen sería ¿Quién es Spider-Man? y un estacional es el tráiler de Spider-Man No Way Home, que salió hace unos cuantos días, que es lo que se está hablando en esos momentos. Excelente, excelente, esa me gusta, me gusta, muy bien. Aquí me están diciendo, estacional puede ser Navidad 2021 y Evergreen, ¿qué significa la Navidad? Muy bien, excelente, la acogieron, súper bien. Evergreen, valores que necesitamos, muy bien, claro, y estacional, una final deportiva, coyuntura política, muy bien, muy bien, o coyuntura política, excelente. Apolinar me dice, celebremos la palabra de Dios, muy bien, y estacional, el día, el día de la Biblia, sí, muy bien, claro, claro, este también ayuda muchísimo. Evergreen, ¿cómo resolver los conflictos con los hijos? Exacto, perfecto, conflictos siempre van a haber, así que este tema va a estar para entre un año, dos años, cinco años, diez años, correcto, y estacional, ¿cómo lograr educar en época de la pandemia? Muy bien, claro, claro, lo que se vaya a hablar en época de pandemia, no va a ser material o información valiosa, ya después de la pandemia, así que, excelente. Así es, Ever, Jocelyn me dice, Evergreen, los cinco mejores jugadores del fútbol del mundo, muy bien, y estacional, los cinco tictos más famosos de agosto, correcto, correcto, así es, temporal y atemporal. Piñón, puedes soñarlo, puedes hacerlo. Sharon me dice, estacional, promoción de actividades que se darán en una fecha específica, muy bien, y Evergreen, formación cristiana, muy bien. Erwin me dice, Evergreen, ¿cómo evitar el calentamiento global? Y estacional, el día mundial del árbol, perfecto, muy bien, así es. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron, creo que estaba hablando alguien, alguien me iba a decir por audio. Carolina me dice, Evergreen sería rutina para un devocional, perfecto, y estacional, aprendiendo juegos en Semana Santa, correcto, Carolina, muy bien. Con estos ejemplos, no tuve que corregir a nadie, vemos, vemos que todo lo aprendimos, lo conocimos, lo entendimos, estos dos tipos de contenido, así que, esta es otra tarea que usted se va a colocar. Bueno, mi contenido va a ser Evergreen o estacional. Entonces, yo, por ejemplo, doy un, yo voy a dar mi ejemplo. Evergreen sería la la función de Jesús en los hogares. Es un tema que me va a servir de aquí a 50 años, a los 50 años próximos y mucho más. Estacional podría hablar de acerca de lo que está pasando ahorita, los, no sé, los inicios de los Juegos Paralímpicos, algún partido de fútbol, algo que se viralizó por las redes sociales, y coloco un artículo en eso, sabiendo que este artículo nadie lo va a leer la otra semana, porque ya pasó, ya sucedió y nadie le interesa ese tema, ¿correcto? Así que son temas que son tendencia, que suceden, viven en un momento y vuelven a irse. Como Evergreen, si son temas que nos va a ayudar muchísimo. Otro tema Evergreen es recetas de, para el arroz con pollo. También es un tema que me va a ayudar de aquí en adelante. Ahora, ¿cuál de los dos tipos de contenido nos puede ayudar? Usted me puede decir, bueno, Johan, los dos me gustan, pero usted, ¿cuál me recomienda? Digamos que un 90% de nuestro contenido, o sea, yo no puedo decir, quédense con uno solo, no. Usted es bueno que hable de los dos, que utilice un poquito de los dos, pero para mí un poco más funcional, en un 80% sería el contenido Evergreen. Y digamos que un claro ejemplo de lo que es un contenido Evergreen, ¿cuál es? La Biblia, ¿correcto? Es un contenido que siempre está, ha estado, está y estará. ¿Correcto? Y por más que pasen los años, este contenido, llamémoslo así, siempre va a estar vivo. Como estacional, se va a hablar de lo que está sucediendo en este momento, de esta semana, de lo que sucedió hoy, sucederá mañana, bueno, entre otras cosas. ¿Correcto? Entonces, usted puede utilizar de los dos, pero para mí más valioso es el contenido Evergreen, porque le pueden ayudar muchísimo, de aquí a nuestros siguientes años, más adelante. Rebeca me dice, Evergreen, alimentos sanos en la Biblia, perfecto. O un evento deportivo, entre otras cosas. Ahora, voy a enseñar un poquito de lo que es cómo encontrar temas, tendencia, llamémoslo así. Aunque, digamos, es lo que menos sugiero, pero también es importante, porque me parece que sobre todo estos sucesos que están pasando, ¿no? La pandemia, los países que se muestran los dientes, por decirlo así, que se amenazan mutuamente, todo esto son señales bíblicas. Por lo tanto, el contenido estacional nos puede ayudar muchísimo de que los últimos tiempos y lo que está sucediendo ahorita, tienen mucha correlación. Así que, en esta página es donde nosotros encontramos los temas que están pasando, que están sucediendo en este momento y son tendencias. Denme en un momento. Entramos a Google y escribimos Google Trends. Google Trends es una página donde nos muestra las tendencias de búsqueda en Google. Como usted sabe, la gente lo busca todo en Google. Nos muestra los términos de búsqueda más populares, ya unos, ya sean por meses, por años, por países, por ubicaciones, entre otras cosas. Si yo ingreso, entonces me está mostrando los temas que están tendencia en el mundo. Entonces, Google me está y dice, bueno, ¿qué quieres saber? Y me muestra aquí, por ejemplo, lo que más se habla, el color que más, digamos, los temas que más se hablan por colores, ¿correcto? Bueno, ya llevamos que como siete, ocho meses que la palabra tendencia ha sido vacuna, vacunación, entre otras cosas. Me muestra, por ejemplo, los temas tendencia de Colombia, los últimos, las últimas tendencias, entonces, un partido de fútbol, los Juegos Paralímpicos, estos son como personajes, actores, el paro nacional, el tráiler que me comentaron ahorita, partidos de la selección, bueno, nos dice muchísimas cosas. Nos muestra qué pasó en el 2016, 2017, mire toda esta data que nos muestra esta página, las tendencias que fueron en estos años, por meses, por semanas y por días, ¿correcto? Y esto es una cantidad de información que nos ayuda muchísimo para nosotros poder actualizarnos y qué está pasando en el mundo digital. Y recuerde, lo que está pasando ahorita en el mundo, tiene mucha correlación con lo que nos está enseñando la Biblia, acerca de estos tiempos tan fuertes, ¿no? Y tan difíciles. Entonces, este nos puede ayudar muchísimo para poder encontrar nosotros temas de tendencia. Si, por ejemplo, me voy a otro país, vayámonos a a México, un ejemplo. Aquí buscamos, mire, están por países, todos, todos los países. Ingreso a México y yo sé que aquí las palabras son totalmente diferentes a lo que estamos manejando ahorita. Aquí me muestra cómo las elecciones, no sé si sean en estos meses. Estas son las últimas tendencias. en el país de México. ¿Listo? Entonces, mire que nosotros podemos segmentar por fechas, por países, ubicaciones, entre otras cosas. Así que, si yo quiero hablar acerca de contenido estacional, ¿cuál sería mi primera página a buscar? Google Trends, busco el país y entonces hablo de los temas que están tendencia. Entonces, vemos que la palabra más buscada es vacunación en Jalisco. Entonces, empiezo a hablar acerca de la vacunación, qué está pasando en Jalisco, qué situaciones hay, por qué sí, por qué no, tendencias, ta, 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 puntos, aquí y listo. Termino de hacer ese video. Pero sé que en 15 días ya tengo que tener otro video de acuerdo a lo que estará pasando dentro de 15 días, por decirlo así. Muy bien, entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo para hacer contenido estacional. Y para hacer contenido Evergreen, digamos que ya es como más amplio, ¿correcto? Y ya usted puede hablar de muchas temáticas sin depender del tiempo o de algún país o de alguna ubicación, sino que son contenidos donde siempre van a ser valiosos sin importar el tiempo, lugar, la circunstancia que sea, ¿correcto? Bien, entonces, no sé si ahí estamos bien, si estamos conectados, si hay alguna duda. Si quedó súper claro este tipo de contenido para poder continuar, ¿correcto? Muy bien, entonces, recuerde que estamos en el módulo de antes de. Hay una frase muy célebre acerca del contenido. Cuando hagas contenidos, sé la mejor respuesta en internet. Esto lo dice Andy Crestodina, es un experto digital, ¿correcto? Y es muy importante eso. Si tú piensas hacer contenidos, sé la mejor respuesta en internet. ¿Por qué? Porque como usted y yo sabemos, la cantidad de información es demasiada. Cada vez que yo entro a internet, es un bombardeo de información tremenda, donde ya llegamos a un punto que no sabemos si es información eficaz o es información falsa o qué tipo de contenido es. Entonces, cuando tú vas a hacer un contenido, que tú seas la mejor opción. Hables de lo que hables, sea el tema de lo que sea, que lo que vayas a ofrecer sea la mejor opción o la mejor respuesta que necesita internet. ¿Correcto? Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque de los últimos años para acá ha cogido mucha fuerza lo que es la infoxicación, se llama. Infoxicación es todo eso lo que es contenido corrupto, contenido mentiroso, lo que son las fake news, las falsas noticias, y que desafortunadamente cogen mucha relevancia. Y a veces se llega a salir de las manos este tipo de información. Así que nuestra función es siempre mostrar contenido eficaz, verdadero, esencial, único, en lo que nosotros vayamos a enseñar. Bien, y combatamos todo lo que es la información falsa, malintencionada, información, lo que llamamos la infoxicación, entre otras cosas. Correcto. Hay otro aspecto antes de que tú empieces a desarrollar tu video y es el título. ¿Por qué es importante hablar acerca del título? Más que eso, es una parte del video, para mí es la más importante cuando el usuario vaya a ver tu video y es el título. En promedio, las personas leen cinco veces más un título o titular que el resumen de una noticia. Esto aplica no sólo para noticias, sino para todo tipo de contenidos, libros, artículos, videos, etcétera. Es decir, que el título abarca para todo, ya sea para un texto, para una imagen o para un video. Escoger un buen título, escuche bien, es 50% de la estrategia para tener éxito como autor o como generador del contenido. Es decir, que si su contenido no es muy impactante, desafortunadamente no ayuda o no aporta para que la gente mire mi video. Tenemos que ser muy creativos desde el momento de la creación del título del video. Bien, en un mundo lleno de ruido, ¿cómo hacer que las personas lean lo que uno escribe o lo que uno crea? Se necesita más que un solo buen contenido o gran diseño. Imagínense, estamos aquí colocando más recursos a nuestro video. Es decir, ya tengo mi video, ya le coloqué originalidad a mi video, es un contenido de Evergreen, excelente. Entonces, mi video va a ser de alta calidad. Ahora me voy al título y un título, como les dije, va a ser buena garantía para que tenga alto impacto. Recuerde que la parte más importante de todo esto es escribir un buen título. Se debería comenzar y terminar cada trabajo con esta pregunta. ¿Es esto suficiente para que yo leyera, viera este video o tomara este curso? Es decir, cuando usted tenga su video listo, hágase esa pregunta. ¿Esto es suficiente? O sea, si no fuera mi video, ¿yo lo vería? ¿Yo me sacaría mi tiempo para ver este video? Contéstese con toda honestidad. Si usted dice no, entonces vuelva a comenzar. ¿Correcto? Así que no publique su trabajo hasta que tenga un título que atraiga. Concéntrese en eso y tendrá más lectores y seguidores y ruido, por decirlo así, en las plataformas digitales o en las redes sociales. ¿Correcto? Entonces, usted en este momento ahora tiene otra pregunta. Ya le he respondido varias preguntas. Los aspectos técnicos del video, el contenido de video, el tipo de contenido, ahora el título. Johan, ¿cómo hacemos para que el título sea exitoso? Y les voy a dar cinco tips sencillos para escribir un buen título. Esto sí o sí hay que hacerlo. ¿Correcto? No nos volvamos normales a la hora de colocar un título, sino que usted utilice estos cinco tips y le van a ayudar muchísimo. Los que estén escribiendo, por favor, escriban estos aspectos porque les va a ser complementario para que el video sea exitoso. Muy bien. Entonces, el primer tip o el primer punto, utilice números. El usuario tiende a ver fácil o tiende a ver más fácil los números que las letras. Por lo tanto, los títulos se hacen más efectivos cuando se coloca un número en particular dentro del título. Por ejemplo, aquí voy a dar tres ejemplos. Haga juegos para iPhone en solo 10 pasos. ¿Correcto? Siguiente ejemplo. Los cinco mejores cursos online en español. Y un último ejemplo. Sea un experto en cálculo diferencial en solo cuatro semanas. Miren como este número aquí me me ayudó a que el título sea mucho más funcional, por decirlo así. Si yo quiero ver los cinco mejores cursos online en español, sé que solo van a haber cinco. No van a haber 10, ni 15, ni 20. A diferencia de colocar, por ejemplo, los mejores cursos online en español. Es una frase muy subjetiva, ¿no? Muy amplia, muy genérica. Pero el cinco me ayuda a especificar los mejores cursos online en español, que en este caso son cinco. Entonces, mire que el número aquí es protagonista en el título de mi contenido. ¿Correcto? Entonces, estos números son muy importantes, solo 10 pasos, cinco mejores, cuatro semanas, coloque porcentajes también, 30% más efectivo, coloque años, 2021. Bien, esto es cuando ya se necesite colocar, digamos, este tipo de números. Que toque colocarlos en todos los títulos que, en todos los vídeos que usted vaya a colocar. No, no. Pero, en buena proporción, utilice este tip, los números. El ojo humano tiende a ser algo perezoso a la hora de leer, pero lo primero que va a ver es los números. ¿Correcto? Entonces, primer paso para un buen título, utilice números. Segundo tip. Segundo punto. Use adjetivos interesantes. Es decir, palabras relevantes que les gusta al usuario. En este caso, ejemplos. Esencial, sin esfuerzo, increíble, gratis, divertido, sin dolor, increíble. Ah, ya está repetido. Absolutamente extraño. Son palabras que, de por sí, al usuario les gusta, les llama la atención y les genera curiosidad. ¿Qué significa o qué trae ese vídeo para que la, para que yo haya colocado este tipo de adjetivos? ¿Correcto? Digamos que en el parte del marketing y del mundo comercial, yo cuando vendo un producto o un servicio, sé que la palabra gratis me ayuda muchísimo. ¿Correcto? Entonces, si yo coloco la palabra gratis, no voy a colocar gratis mi producto principal, pero yo que podría colocar un ejemplo. Perdón. Yo que podría colocar si yo vendo maletas, entonces, maletas o morrales de excelente calidad, gratis, un llavero. Entonces, la gente se va a guiar más en el llavero que es gratis que en las maletas que yo estoy vendiendo, porque las maletas las vende mucha gente, pero que yo dé gratis un llavero, ya son poquitos o ya son contados. La gente le gusta eso, que les dé una algo gratis, algo de cortesía. Y esto es lo que me puede diferenciar una campaña de marketing exitosa a simplemente un producto totalmente normal que quizá no tenga éxito. Bien. Entonces, gratis viene a ser muy funcional ya a la hora de vender o comercializar un producto. De resto, estas palabras nos ayudan muchísimo ya para lo que es un contenido, ya cualquier tipo de contenido. ¿Correcto? Entonces, mientras yo voy entrando estos puntos, su tarea es que vaya creando usted un título o varios títulos. ¿Correcto? Vamos dos. Cuando termine a los cinco, quiero que volvamos a ejercicio, porque aquí no es solo hablar yo y bien y no, sino que todos aportamos aquí, todos dan. Hasta el momento me han gustado las respuestas de ustedes, excelente. Y ahorita vamos con este taller. Títulos para un, títulos efectivos para generar buen contenido. Muy bien. Tercer punto. Utilice una lógica única. Si el trabajo que va a publicar o el contenido está relacionado con una lista, puede considerar alguna de las siguientes palabras. Es decir, estaba conectado con los números. Razones, principios, hechos, lecciones, ideas, formas, secretos, trucos, tips. ¿Correcto? Estas palabras ayudan muchísimo para que el usuario se pueda ubicar y pueda entender y pueda saber de una forma más resumida de qué yo voy a hablar en este tipo de contenido. Este la recomiendo mucho porque a los que vamos a empezar a generar contenido, en este caso ustedes, que sé que la gran mayoría quiere empezar a generar contenido, esta es una estrategia muy buena. Colocar números y colocar un complemento, en este caso, cinco razones, los diez principios, los diez hechos, las cinco lecciones, las cinco ideas, bueno, entre otras cosas, porque este es un estándar que ayuda muchísimo para que el usuario pueda ver su video de una forma más efectiva. Bien, listo. Cuarto punto. Para escribir un buen título. Use qué, por qué, cómo y cuándo. Estas palabras, use alguno de estos disparadores. Utilice por qué y cómo ayuda a persuadir o incluir a alguien. Aquí nuestra función también va a ser persuadir al usuario. Persuadir a qué? A que le dé clic a mi video y pues vea el video, correcto. Entonces, estas palabras ayudan a incentivar o como dice aquí, a persuadir para que el usuario pueda ver mi video, pueda darle clic y nuestro objetivo es que nuestro video tenga muchas visualizaciones, gracias a estos complementos. Si usted entra a YouTube, hay muchos títulos que tienen estos tips, que tienen números, que tienen lógica, que tienen muchas de estos tips que yo les acabo de dar, correcto. Quinto punto. Haga una promesa audaz. Prometa a su lector o estudiante o usuario algo de valor. No haga promesas que no pueda cumplir. Sea audaz, seductivo, arriesgado y finalmente cumpla lo que se promete, correcto. Si, por ejemplo, yo doy tips financieros, yo tengo que darle una promesa al usuario de que no va a salir aburrido, sino que va a salir enriquecido de la información que yo voy a dar, correcto. No generemos quizá lo que llama falsas expectativas o vendamos humo, entre otras cosas, sino que esa promesa de valor, que la información que yo vaya a dar sea completamente valiosa ante el usuario, que sea sumamente importante y relevante para que el usuario pueda recibir esa información y ver que nuestras promesas o lo que nosotros hablamos sea verídico, efectivo, correcto. Hay un bonus que yo les doy aquí, que no están entre los cinco y es también utilizar interrogantes. Interrogantes es muy bueno a la hora de colocar títulos. Entonces, ¿cuál podría ser? Está usted endeudado, conozca estos tips, estos cinco tips para salir de deudas, correcto. Le estoy haciendo una pregunta al usuario, estoy utilizando un número, estoy utilizando una palabra como tips y coloqué una palabra, un adjetivo como esencial, puede ser. Listo. Y este título sé que al colocarlo como yo lo acabé de colocar, va a tener mucho más éxito que simplemente colocar tips económicos. o ideas para una mejor economía. No, fortalezca su título y haga que cada fragmento de su título sea muy funcional, imponente y de alto impacto, correcto. Tenemos que generar clics. Esa es nuestra idea. Si su video está en Facebook, en YouTube o en su página web, la idea es que el título me persuade para que el usuario le dé clic. La distancia del usuario a usted está a un clic. Nuestro objetivo es que esos clics lleguen. Y nos ganemos esos clics. Hay un método que yo llamo que es un poco, un poco ortodoxo, es decir, no, no es correcto hacerlo. Y eso es lo que yo llamo clickbaiting. Publicidad engañosa y titulares sensacionalistas. Yo sé que muchos cuando vemos noticias, cuando vemos artículos en redes sociales, vemos de estos titulares noticias ya demasiado sensacionalistas y donde ya exageran el título, ¿correcto? Y no es recomendable hacer. Es decir, el clickbait se puede traducir literalmente como un anzuelo de clics. Entonces, pretende a través de un titular con gancho que el usuario haga clic para generar una nueva visita. Es decir, aquí ya predomina más los clics que el contenido en sí y no es bueno. A simple vista puede parecer lógico, claro, pero muchas veces esta técnica se lleva al extremo generando contenido de mala calidad o falso. Ahora, ¿por qué hay gente que hace eso? Hay gente que genera contenido, hay gente que genera noticias, muchas veces es falso, contenido de mala calidad, pero ¿con qué intención hacen esto? Si ustedes no saben, digamos que si yo abro un canal de YouTube, coloco noticias sensacionalistas y genero muchos clics, eso es dinero para mí. Si yo tengo mil visualizaciones cada día, YouTube, en este caso me paga a mí por tener esta cantidad de clics. Por eso hay gente, hay generadores de contenido que no les importa el contenido, sino les importan los clics. Y al importarle los clics, generan titulares sensacionalistas, vende humo, engañosos, entre otras cosas. Muy bien, así que de pronto podemos caer en el error de exagerar nuestras noticias, de meterle, ¿cómo se llama eso? Esteroides y todas esas cosas innecesarias a nuestro titular y lo que hacemos, queremos por hacer más, terminamos haciendo menos. Aquí hay cinco pequeños ejemplos. Uno es, tras esto no hay vuelta atrás. O sea, es una exageración tremenda. Segundo, estudio demuestra que las playeras de rayas perjudican la salud. Estudio demuestra, imagínense, ya cualquier estudio puede decir sí, sí o si no. Y esto es totalmente engañoso. Tercer ejemplo. Estas vasijas tienen algo escondido que te sorprenderá. Es decir, estamos jugando con la inocencia o la ingenuidad del usuario. Cuarto punto, diez costumbres en el mundo que no vas a creer que existen, que no vas a creer que existen, ya es algo que ya estamos inflando bastante y que estamos exagerando la esencia de nuestra humanidad. Y un último punto, niño fumando en el estadio no era lo que parecía. Te sorprenderá. Entonces, como usted se da cuenta en estos cinco ejemplos, son títulos malintencionados, no traen ningún mensaje o ningún objetivo, entre otras cosas, ¿correcto? Así que cuidémonos del clickbait, de esos clics o de esos titulares engañosos que sé que en algún momento, por curiosidad, nos dio por abrir, por ver y al final no fue material o no fue contenido totalmente valioso. Mi mayor recomendación es que siga estos cinco tips sencillos, ¿correcto? Ahora, para terminar esta parte, quiero que usted me haga un título utilizando estos cinco tips que yo di, ¿correcto? Entonces, si quiere utilizar un número, si quiere utilizar un adjetivo, obviamente coloque un tema y yo les voy diciendo si sí bien o si no. Hasta el momento les ha ido muy bien, excelente. Y así que quiero que nosotros creamos un título, me lo puede dejar en el chat o me lo puede decir y yo voy revisando, ¿correcto? Entonces, lo mismo, les voy a dar unos 30, 40 segunditos para que usted lo escriba, lo diseñe, por decirlo así, no coloque títulos simples ni normales, no, sino títulos bonitos, llamativos y al final ya estaré revisando. Todos, por favor, preferiría que todos, no importa que hayamos muchos, pero hay tiempito para revisar los tontos. Entonces, 30, 40 segunditos y ya les reviso. Gracias. 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 ¿Listos? Bueno, voy a empezar a leer y igual vayan ustedes colocando. Gracias. ¿Vale? Carlos me dice, tres razones para ser feliz. Muy bien. Te recomiendo que pronto podamos extenderlo. Tres razones para ser feliz solo o en pareja. Algo así. ¿Listo? Y eso te complementa un poquito más. Aunque está bonito, pero podríamos complementarlo. O empezar con un interrogante. ¿Te sientes despreciado? Tres razones para ser feliz. Algo así. Pero muy bien. Erwin me dice, ¿ha dejado de leer la Biblia? Bien, pero igual, complementame con algo más. ¿Ha dejado de leer la Biblia? Cinco tips efectivos para que la Biblia sea tu mejor amigo. Algo así. No importa que el título sea extenso. Título 2. Trucos para ser feliz con tu suegra. Muy bueno. Sí, claro. Me gusta porque es como que me genera la curiosidad de a ver qué es lo que me dice. Entonces, me parece original ese título. Aprovecha el 50% de rebaja en tienda. Bien, pero de pronto no sería un título para un artículo. Ese es un título para una publicidad, pero igual hiciste como bien el trabajo. ¿Correcto? O sea, ese me serviría para una promoción de producto, pero para título de un contenido no me ayudaría. ¿Bien? Rebeca me dice, cinco cosas para que regresen sus niños sanos de la escuela. Muy bien. Solo que cinco sea el número. Recuerden que la gente mira primero números que letras. Entonces, lo único que yo cambiaría es el cinco por, en vez de letra, número. Pero bien. Los tres pasos para entrar al cielo. Formidable. Muy bien. Rosalinda. Diez increíbles razones para mejorar tu salud. Muy bien. Miguel me dice, cinco apps para editar tus fotos. Gratis. Muy bien. Esa me gusta. Excelente. Cinco pasos para desarrollar una buena relación con Dios. Me gusta, René. Excelente. Excelente. Junior me dice, haga su devocional divertido. Muy bien. Sí, cortico, pero me gusta. Excelente. O, complementalo. Te aburres en el devocional. Haz tu devocional de una manera divertida. Pero igual está muy bien. Jenny me dice, MNI 2021 trabajando en pandemia. Muy bien. Cinco cosas de la iglesia del Nazareno que no sabías. La número cuatro te dejará frío. Sí, bien. Aunque estamos poquito rayando con el clipbiting, pero no es tolerable, por decirlo así. Rubí me dice, cinco pasos sencillos para tener una sonrisa saludable. Muy bien, Rubí. Excelente. Por lo que he visto, ya la estamos cogiendo súper bien. Tres pasos para arruinar la vida de tus vecinos. Bien, pero nadie quiere arruinar la vida de nuestros vecinos, ¿no? Sino más bien tres pasos para bendecir la vida de tus vecinos. Carolina me dice, tres increíbles ideas de cómo leer la Biblia en medio año. Muy bien. Correcto. Bueno, ¿qué otro de pronto podría agregarles? No, no, no utilicemos números pequeños. Uno, dos, ni tres, ni cuatro. Si no, parece a mí que cinco en adelante podría ayudar un poquito más. ¿Listo? Tres, sí es importante, pero sé que la gente, mientras más números, le va a gustar más. Entonces, en un rango de cinco a diez, está bien. Si ya colocamos los dieciocho pasos, ya de pronto tendría que ser un poco como que extenso, ¿no? Pero bien. Pastor Dionisio me dice, cinco razones para asistir en la, en iglesia, ¿será? Bueno, ahí quedó incompleto. Lisette me dice, cinco pasos para una verdad sencilla e inolvidable. Correcto. Muy bien. Yo creo que el 90% de las que me han enviado, no, todos, todas están excelentes. Pero podríamos agregarle algo más, ya sea adelante o atrás. Por ejemplo, el de Lisette, cinco pasos para una boda sencilla e inolvidable. Te ahorrará, ahorrarás más del 30% de tu presupuesto. Algo así, ¿correcto? Le estoy informando y le estoy dando un beneficio. René me dice, diez maneras de impactar la vida de otros. Muy bien, excelente. Edwin me dice, ha dejado leer la Biblia cinco razones por las que no debe dejar de leer la Biblia. Muy bien, muy bien. Cinco razones, Isabel me dice, cinco razones por las cuales estudiar la Biblia. Excelente. JNC me dice, estás preocupado, ya no estás preocupado. Te quedaste en blanco. Bueno, no, la idea es que me generes algún título. Ah, ya, cinco razones esenciales para asistir en el templo. Muy bien. Rebeca me, ah, bueno, me decías, bulos son las noticias falsas de internet. Bueno, digamos que hay que, ¿cuál es lo esencial? Que tú tengas que una fuente confiable. Eso para mí la fuente confiable lo es todo. Desafortunadamente, uno a veces cae en las falsas noticias porque su fuente son las redes sociales, el contacto que es bromista, el amigo que se cree todo. Y esto hace que uno caiga también redondito. Entonces, yo para saber y conocer las noticias verídicas, entro a los portales de internet que, digamos, tienen buena reputación. Bueno, aunque hoy en día es como difícil saber cuál, cuál portal de noticias tiene 100% la razón y no lo acomodan a su bienestar, pero digamos que los portales más reconocidos de, de su país sé que nos tratarán de dar la noticia mucho más puntual. Entonces, mi recomendación es no crean lo que nuestros contactos en WhatsApp nos envían, que ese es uno de los principales, ¿no? Nuestros contactos en WhatsApp nos envían acerca de que las falsas vacunas, que el peligro de esto, que este actor se murió, que esta explosión y uno queda como que a fin que si es verdad o es mentira. Entonces, mi mejor es mira las fuentes de las noticias. Ana Serpa me dice, venciendo y superando, esta es tu oportunidad y te puedes levantar. Correcto, muy bien. Me gusta y no utilizaste número. Elisama, 10 consejos infalibles para superar la ansiedad en medio de la pandemia. Muy bien. Me gusta ese título, completico, larguito, extenso. Colocas palabras como ansiedad, pandemia, consejos infalibles, superar. O sea, lo hiciste muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué falta? Ahora sí crear la noticia o el artículo. Pero eso ya irá más adelante. La idea es que ustedes vayan creando estos contenidos, estos títulos que ustedes van colocando y vayan probando. Pruébense grabando en su celular. Sea un minuto, sea dos minutos. Mírese, grábese cómo le va. Y ya uno puede volverse en un autocrítico que le pueda ayudar muchísimo. Yo hago eso y la verdad, me miro, cómo me grabo. Tengo que mejorar como las muecas, las palabras. A veces repito muchas palabras. Pero eso es bueno que nos estemos mirando y autocriticando para que nuestros videos cada vez sean mucho mejores. ¿Listo? Entonces, esto es tarea para todos. Edwin me dice, cinco disciplinas espirituales de Weisley que te harán crecer tu fe. Muy bien. Diez canciones espirituales que te liberarán del miedo. Muy bien. Tres razones para aceptar a Jesús en tu corazón. Muy bien, José. Muchísimas gracias a todos. Lo hicieron muy bien. Excelente. Creo que todos aprendimos de estos ejercicios y la idea es que usted lo siga haciendo. Lo siga haciendo bien. Vea las problemáticas que suceden en el mundo. Defina si es un contenido evergreen o un contenido estacional. Muchos de estas son evergreen, otras son estacionales. Entonces, bueno, y ahí vamos como haciéndole formita a este proceso de crear contenido a través del video. Muy bien. Excelente. Los felicito a todos. Excelente. Lo hicimos muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para poder continuar. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Sé que desde las tres, una hora y treinta minutos hablando, entonces es necesario como que retroalimentar, ¿no? Resumir. Devolvámonos un poquito a ver qué hablamos. Hablamos acerca del poder del contenido y más exactamente del contenido de video. Entonces, estábamos diciendo que el uso del video eleva el nivel de retención en los mensajes. No solo es hablar, sino que también el usuario retenga lo que yo estoy hablando, lo que es fundamental para cualquier marca, persona, influencer, ministerio, organización, lo que sea. Perdón. También hablamos acerca de la inversión en los videos, la diversidad de opciones. Hablamos acerca del antes de crear un video. Es decir, que ya tengo una idea y en esa idea tengo que darle un soporte. Los soportes de, esto se llama, se me olvidó la palabra, logísticos, la parte logística, la cámara o las cámaras, la iluminación, la locación, el tiempo de mi video o si son varios videos, la musicalización, la mezcla, el sonido, que no hayan ruidos exteriores, que vimos también. Que, bueno, esos aspectos que son de forma, pero que nos ayudan a complementar para tener un buen video, ¿no? También hablamos de eso. Hablamos acerca del contenido, que era lo elemental, que vimos acerca de a quién iba dirigido nuestro contenido. Hablamos también acerca de los tipos de contenido que son el contenido de Belgrín, contenido estacional, la función de cada uno. Vimos la página que nos ayudó a ver las tendencias, ¿se acuerdan? Que era Google Trends, donde podemos ver por fechas o por países, cuáles eran los temas de tendencia, sean religiosos, políticos, deportivos, entre otras cosas. ¿Correcto? Y acabamos de ver los títulos para mi video. Vimos cinco tips sencillos para colocar un video efectivo, donde estos títulos nos enseñaban a que nuestros títulos sean mucho más efectivos. Vimos que es importante colocarle un número, colocarle palabras relevantes, en este caso adjetivos, ser muy relevantes a la hora de nosotros prometer algo, y les di un bonus, que era el coloquele interrogante. El interrogante también ayuda muchísimo a la hora de generar clics. Nuestra tarea es, detrás de cada video, que hayan muchos clics, pero tampoco nos vayamos al extremo de malintencionar al usuario. Y hablamos acerca de esta técnica poco ortodoxa, llamada el tip baiting, que hace que sobreexageremos nuestras noticias a través del título, generemos falsas expectativas y terminemos engañando al usuario. ¿Correcto? Entonces, bueno, este es el resumen hasta este momento. Pienso que ya pasamos como por lo más importante de lo que es el contenido, que es el antes. Para mí el importante es el antes. Bien, y ahora vamos a hablar de la audiencia. Continuamos. La audiencia a quien yo me refiero aquí es al usuario, al público que está al otro lado del computador. ¿Correcto? A mi público objetivo. A esto le vamos a llamar audiencia. A los usuarios, a las personas que sé que van a necesitar que lean mi artículo. Porque mi artículo es una salvación para este usuario. Va a ser una solución. Va a ser de gran ayuda. Así que mi tarea siguiente es buscar esa audiencia. Pero, ¿cuál audiencia? Es decir, ¿a quién me dirijo? Usted tiene que definir cuál es su tipo de público. Si son los niños, si son los jóvenes, si son los adultos, si son los habitantes de cierta ciudad o cierto país, si son estas personas que tienen ciertas características económicas, sociales, emocionales, entre otras cosas. En internet siempre va a haber demanda de contenido. Es decir, la gente siempre va a buscar contenido. Eso ya es una realidad. Todos los días la gente busca contenido. Mientras yo estaba hablando aquí alrededor de casi dos horas, hay gente que ha visto más de dos millones de videos en YouTube. Entonces, miren la demanda que tiene la gente que busca contenido de video por internet, que es por segundo, por décimas de segundo que la gente consume contenido de video. ¿Correcto? Entonces, siempre vamos a tener público. Siempre vamos a tener esa parte de que el usuario siempre va a estar ahí. Y otra cosa, Google conoce a los que navegan por internet. ¿Correcto? ¿Cómo así los conocen? Sencillo. Google conoce, lo conoce a usted que me está escuchando, conoce su nombre, su edad, si es casado, dónde vive, a qué hora suele salir al trabajo, a qué hora suele llegar, sus hijos, sus costumbres, lo que le gusta, sus gustos, intereses, lo que más consume, la comida que usted come, dónde usted compra. Y usted me puede decir, no, Johan, usted está exagerando porque eso Google cómo lo va a saber. Créame que lo saben todo de nosotros a través de Google Maps, a través de cómo yo consumo las redes sociales. Todo Google recopila esa información y saca, digamos, como una hoja de vida, por decirlo así, o una hoja de información acerca de quién es Johan. Johan vive en Bogotá, tiene un lapso de 35 a 45 años, tiene dos hijos, suele salir de la casa todos los días a las 9 de la mañana, llegar a las 4 de la tarde. Él le gusta ver videos de motos, le gusta ver estos videos de fútbol, le gusta ver estas noticias, es seguidor de estos políticos. Bueno, cualquier pregunta que usted se imagina, Google ya conoce eso de nosotros. Tiende a ser algo como de miedo, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, conoce todo lo que uno es, aún más que la misma esposa o que el mismo esposo. Y, por lo tanto, Google, de una manera muy inteligente, ha recopilado esos datos y al recopilar esos datos, los aprovecha para también ofrecerles información a estos usuarios. Entonces, si yo consumo o veo videos de motos, ¿qué me va a salir en la publicidad? Me va a salir publicidad de motos, de arreglos de motos, entre otras cosas. Entonces, si yo, a mí, si me gusta ver videos, no sé, de iPhone, me muestra publicidad de, no solo de iPhone, sino también de tablets, de computadores, de accesorios, de tecnología. Si me gusta utilizar un cierto tipo de ropa, me empieza a mostrar ese tipo de ropa. Y no es que uno diga, uy, qué coincidencia, cómo me salió y a mí me gusta eso. No, no es conciencia, solo que Google, a través de su sistema inteligente, de inteligencia artificial y entre otras cosas, sabe que yo tengo estos gustos, estos intereses, vivo aquí y veo cierto tipo de contenido. Entonces, esto es lo que, esta investigación de la audiencia, que aquí hace Google, la podemos segmentar haciendo un análisis demográfico y un análisis psicográfico. Esas son las dos ramas con que Google nos escanea a nosotros. Imagínense cuántos habitantes hay en el planeta y Google identifica alrededor de un 95% de estos habitantes, empezando por, digamos, América y Europa, que es donde más la gente se mueve por Internet. Entonces, conoce de nosotros nuestro, nuestro enfoque o nuestro segmento demográfico. ¿Cuál es nuestro segmento demográfico? Edad, género, ubicación geográfica, hasta nuestros ingresos. Un promedio de nuestros ingresos. Y Google se aprovecha estos datos, nuevamente repito, para mostrar publicidad de acuerdo a mi edad, a mi género, mi ubicación geográfica y mis ingresos. Y lo complementa con el análisis psicográfico o la segmentación psicográfica. ¿Cuáles son mis pasatiempos, mis intereses, mis hábitos, mis valores? Entonces, si unimos estos datos, el análisis demográfico y psicográfico, reunimos más de 100 datos por cada persona. Por cada persona. Es decir, usted que me está escuchando, Google tiene más de 100 datos de usted, su nombre, apellido, edad, lugar, trabajo, gustos, intereses, hábitos, qué consume, qué no consume, qué ve, qué no ve, la ropa, todo. Bien. Y digamos que, sabiendo esto, cuando Google ve que esta persona con ciertos gustos e intereses puede ser o le puede sugerir un video mío, Google lo puede hacer. Esta empresa puede segmentar estos videos de acuerdo a mis gustos e intereses. Estoy seguro que si yo ingreso ahorita a YouTube, Google me sugiere, ¿no? Sugiere videos musicales porque sabe que yo escucho cierto tipo de música. Me sugiere unos videos de tecnología porque sabe que yo veo videos de tecnología. Me sugiere videos de motos porque sabe que yo estoy. Y no lo hace de una manera como al azar, no. Google nunca hace cosas al azar, sino las hace porque ya conoce quién soy yo en tanto mi análisis demográfico como mi análisis psicográfico. Entonces, detrás de todo esto hay una gran posibilidad que si usted cuando haga un video hablando acerca de la vida de Jesús, la vida del cristianismo, los pasos para ser bendecido financieramente, Google va a hacer todo lo posible para que sugiere esos videos a personas que lo necesitan. Si yo coloco ahorita un video, cinco pasos para salir de la depresión, Google va a través de su sistema poder segmentar o sugerir ese video a los usuarios que estén navegando en YouTube y que tengan estos problemáticos de la ansiedad, la depresión, problemas emocionales, entre otras cosas. No las va a mostrar a personas felices, personas que son estables emocionalmente. No, porque no tendría sentido. Así que si usted coloca un tema, ya sea religioso, económico, deportivo, industrial o cualquier otra temática, Google va a sugerir ese video de acuerdo al interés de las personas que navegan por internet. ¿Correcto? Y esta parte es muy importante para poder nosotros hacer ya nuestras campañas y poder dirigir nuestros videos a la audiencia puntual tal y como nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? No sé si hablé de pronto muy avanzado, muy técnico o lo hablé de una manera un poco más o lo hablé sencillo. ¿Preguntas tenemos? ¿No? ¿Listo? Entonces, si no es así, continúo entonces, ¿vale? Bueno, Rebeca dice, a mí me sugiere cientos de predicaciones y películas cristianas, pero no escucho ni veo a tantos. Bueno, por eso mismo, porque te sugiere temas que te relacionan contigo. ¿Listo? A independientemente que no escuches mucho o no veas mucho, pero igual te los va a sugerir porque ya más o menos tiene un concepto de ti, pero igual ese es como el sentido de lo que hace YouTube. ¿Listo? Estuvo muy bien, muy bien explicado. Bueno, eso me alegra mucho porque ya a la hora que usted lo genere contenido, le va a ser mucho más fácil. Listo, entonces, mi pregunta, ¿a quién me dirijo? ¿Cuál es el tipo de segmentación que yo necesito de las personas que vean mis videos? Y esta es la audiencia, el conocer la audiencia. Es lo que me voy a meter un poquito en el mundo comercial. Si yo en la publicidad tradicional de años antes que era, por ejemplo, coger unos volantes, ubicarme en un puente peatonal, eso no se llama segmentar. Es mucho más valioso cuando yo segmento a través de internet sabiendo cuál es mi público objetivo y mi publicidad sea mucho más valiosa. Entonces, la segmentación es una palabra súper importante para que no nos desgastemos a la hora de generar contenido o vender o hacer cualquier proyecto en internet. Muy bien, entonces, lo que estaba diciendo, las necesidades de la audiencia. El 98% de los usuarios tienen necesidades, tienen vacíos, quieren saber, quieren conocer, por más que sean personas altamente sociables, por más que sean personas adineradas, aunque esto no lo crea, de pronto las personas más adineradas a veces son las que más tienen necesidades. Y muchas de esas personas donde buscan, donde el amigo, psicólogo, no, muchas personas buscan por internet. Entonces, qué bueno que estas personas que tengan alguna necesidad sentimental, emocional, espiritual, económica, social, familiar, entren a YouTube y YouTube les sugiera que mensajes evangelísticos, reflexiones, contenido valioso y con un fin evangelístico para poder suplir las necesidades de nuestra audiencia. Así que, nuestra pregunta, ¿qué soluciones yo voy a ofrecer? Listo, ya estoy conociendo acerca del contenido, pero ¿cuál es mi solución? En un mundo digital donde las personas que se conectan a internet reciben un bombardeo de contenido, información entre otros, mi solución es ofrecer contenido de calidad valioso para el usuario que vaya a recibir el mismo contenido y para eso debe tener una estrategia muy enfocada en generar soluciones enfocadas al usuario. ¿Correcto? Entonces, no haga los videos para mí, haga los videos enfocados en el usuario. Muchas veces hacemos contenido a nuestro, ¿cómo le digo? A nuestro parecer o a nuestra necesidad y no, nuestros videos sean más valiosos supliendo las necesidades del usuario. ¿Correcto? Entonces, eso debe ser el enfoque. Nuestras soluciones enfocadas al usuario. Bien, y con esto finalizamos el antes de la creación de mi video. Imagínense que el antes es como lo más, lo más relevante o lo más fuerte o lo más esencial. ¿Correcto? Porque a veces nosotros arrancamos en el durante y no, usted tiene que tener algo preestablecido, escrito, fundamentado, estructurado, diagramado. ¿Listo? Dice Carlos, en la predicación y enseñanza de la palabra es muy complicado agradar al usuario. Mira, Carlos, que de pronto tiene un poquito de razón. Ofelinda dice, tiene razón, vi una vez un video de un hombre gay que tiene muchos seguidores, la gente tiene muchas necesidades y como cristianos debemos aprovechar la tecnología para evangelizar y a las nubes de salvación. Correcto, así es, muy bien. Dice Carlos que es muy complicado agradar al usuario. no necesitamos agradar al usuario, más que agradar al usuario es satisfacer su necesidad. ¿Correcto? Cuando satisfacemos su necesidad, ya ahí viene lo demás. recuerden, agradar al usuario es porque el usuario, en cierto modo, sí, tenemos que agradarlo o que si nuestro video dura cinco minutos, que se quede viendo los cinco minutos. Si ve el primer minuto y se va, damos por entendido que nuestro contenido no ayudó mucho. Pero aquí es donde es importante lo que estaba diciendo ahorita, contenido normal y contenido original. Si no agrada, si es complicado agradar al usuario es porque tú estás dando contenido normal. Si nosotros agradamos al usuario o generamos o les llenamos las expectativas, es porque estamos generando contenido original, es decir, contenido creativo. ¿Correcto? Bien, dice Carlos, desde la palabra es exponer lo que Dios dice y no siempre les gusta a las personas, aunque saben que necesitan eso. Muy bien, sí, claro, eso también es otro aspecto importante. Muchas veces lo que Dios dice no nos gusta a las personas, pero independientemente de eso también es si lo hacemos de una manera muy creativa, muy original y con una manera muy versátil, podemos llegar a generar el agrado del usuario que obviamente siga viendo nuestras enseñanzas bíblicas y podamos hablar de la palabra de Dios sin perder estos usuarios que nosotros que nos ven día a día. ¿Puedo comentar algo, hermano? Sí, señor. Sí, creo que a lo mejor se está malentendiendo el hecho de agradar al usuario porque no se está entendiendo desde el punto de vista digamos como mercantil, sino desde el punto de vista bíblico. Obviamente creo que se trata de la Biblia jamás cambiarla por lo que el usuario quiera escuchar, pero entiendo que se trata de buscar las dinámicas para que el video sea atractivo. Exacto. Sí, eso es lo que quise decir. Claro, claro, claro. Antes que nada pues obviamente no podemos tocar lo que es la doctrina, ¿no? No podemos variar eso porque para hacer sentir bien al usuario no, me parece que no estoy para nada de acuerdo con eso, sino que siempre la doctrina sea la doctrina y que la manera como lo vamos a visualizar ahí es donde podemos generar ya como la creatividad para que podamos tener al usuario y pueda entender de una manera muy clara, ¿no? nuestras enseñanzas lo que nosotros vamos a comunicar. Así que una cosa es obviamente manipular la doctrina o la palabra y otra cosa es utilizar la esencia de la doctrina sin variarla pero de una manera visual mucho más agradable lo que yo decía por ejemplo las enseñanzas bíblicas a los niños. La esencia sea la misma, la doctrina sea la misma pero la manera como yo la enseño ahí genera un diferencial muy grande. Dice Ana hay que ser muy sabio y conocer los tiempos y necesidades. Correcto, eso es lo que yo decía ahorita, contenido estacional, conocer los tiempos y necesidades que se están viviendo para llegar al corazón de las personas. Muy bien, ¿y cuáles son estos tiempos? Ahorita tiempo de pandemias, crisis económicas entre otras cosas y ahí es donde es importante también colocar contenido estacional. La esencia de la palabra siempre es la misma pero recuerden que Jesús adaptó las parábolas a la necesidad de su público. Correcto, en esto estaba hablando de unos cursos anteriores acerca del contenido y Dios utilizó un método muy bueno como son las parábolas. ¿Correcto? Es lo mismo, las nuevas tecnologías son las que debemos usar como parábolas. Muy bien, Junior, excelente, así es. Jesús en su tiempo enseñó las parábolas y hoy en día tenemos ya la parte visual y creativa para que así como las parábolas la gente lo entiende de una manera mucho más fácil, mucho más puntual y que llegue obviamente al corazón. Bien, la verdad con amor éfica, creo que es el estilo y la forma es importante. Muy bien, cientos de miles de motivadores cristianos tienen muchos seguidores que dicen lo que la gente desea escuchar. Dios nos ayuda a llegar al corazón de las personas. Muy bien, ese también es otro aspecto que hay que manejar con mucho cuidado. Los motivadores a hablar la palabra en su esencia, así el usuario se sienta confrontado entre otras cosas. Dice Rebeca, voy a comenzar en las redes sociales pero me ha llevado año y medio escuchando y no me convence que muchos de los predicadores regañan pero no me enseñan nada nuevo, pero la pastora Sharon es fabulosa. Muy bien, aquí es donde es importante. ¿Yo qué haría? Con todo el respeto, yo les haría una asesoría a estos predicadores que de pronto no utilizan las palabras que son, que regañan, que colocan en vivo imágenes que no deberían colocar y entre otras cosas porque el usuario del otro lado es un usuario que no entiende, que de pronto no asimila las cosas espirituales, por lo tanto ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera, la forma como vamos a enseñar y más delicado que es obviamente la palabra, la palabra, la Biblia, ¿correcto? Entonces, eso es algo tan delicado pero también tan elemental, ¿no? Si yo quiero evangelizar, tan fácil como hablar acerca del amor de Cristo entre otras cosas. Muy bien, entonces, el contenido como ustedes se dan cuenta aquí, estamos viendo muchos ejemplos de predicadores, personas de influencia, pastores que utilizan muy bien su contenido y otros que no han sabido utilizarlo y en vez de acercar, alejan. Pero, si nosotros generamos un diferencial generando un contenido de calidad, un contenido original y un contenido creativo, podremos llegar a cautivar al usuario. Cuando digo cautivar es que entienda la esencia de lo que nosotros queremos enseñar, ¿correcto? y aquí es poder cumplir con las necesidades de la audiencia, del público y las necesidades de la audiencia no siempre es lo que estaban diciendo ahorita, no son palabras motivacionales, ni humanistas, ni nada de eso, sino todo centrado en la Biblia y en la palabra del Señor, que es algo obviamente que no es necesario explicar porque ya todos lo entendemos de por sí, ¿correcto? Entonces, este fragmento, ¿qué soluciones voy a ofrecer? Es un fragmento donde puedo dar un contenido que la audiencia va a necesitar y que la manera que lo voy a hacer va a ser de la manera más creativa, original, delicada posible para con el usuario. ¿Listos? Muy bien. Continúo. Ahora sí, arranco en el segundo módulo que es durante. Listo. Estos dos, estos módulos que faltan ya son un poquito más rápidos, así que no se preocupen. Entonces, ya tengo mi idea lista. ¿Qué debo hacer para empezar a crear mi contenido y plasmarlo? Es decir, usted ya llenó las tareas, ya colocó su contenido, ya organizó las partes locativas, la parte técnicas, la parte logística, ya tiene el título. Bueno, ahora, ¿qué debo hacer para crearlo, hacerlo realidad y poder plasmarlo? Vamos a necesitar producción en material, es decir, vamos a entrar por unas fases como son grabación, edición y masterización. Es un proceso ya más de producción de videos donde necesitamos ya programas, software, requerimientos, material, herramientas, recursos, entre otras cosas. Antes que nada, no es cantidad, sino que es calidad. No consiste en un video de 40 minutos, sino una calidad de 4 o 5 minutos que hace mucho más valioso. Así que vamos a empezar aquí también lo que hablaba antes, la musicalización, el sonido, la iluminación, la locación, las cámaras, los planos, ya teniendo todo definido y empezamos el proceso ahora sí de grabación. ¿Listo? Empezamos también todo lo que es la preproducción, producción y posproducción. ¿Listo? Yo sé que aquí muchos dicen, no, ya esto ya es muy técnico, como que me queda difícil, no se preocupe. Hay materiales y herramientas que nos van a ayudar y nos van a facilitar para que nosotros podamos hacer contenido de video mucho más fácil y ya les voy a enseñar. Pero es importante también poder entender todo esto. Contenido de video requiere una preproducción, producción y posproducción. La preproducción es la planificación y todo lo que implica la preparación para la grabación del video, lo que estuvimos viendo en el módulo anterior. Producción es el momento de la grabación, cuando pones en práctica todo lo que has preparado en los días anteriores, ¿correcto? Así que si usted quiere grabar un video, de cuatro minutos necesita días y días de preparación, grabación, edición, echar tijera, ajustar aquí, mejorar allá, volver a repetir, entre otras cosas. Y posproducción es la etapa de edición y finalización del video. Cuando hace los ajustes necesarios para dejar todo funcionando perfectamente. He visto personas que graban dos, tres horas de video y terminan subiendo un video de cuatro o cinco minutos porque no es la cantidad, es la calidad del video, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer un video de diez minutos, no voy a hacer una grabación de diez minutos, necesito hacer una toma, otra toma, una locación, aquí, allá, y voy a terminar con un material de dos horas. Y ahí es donde empiezo el proceso de edición, arreglar, ajustar, mejorar, para terminar con un video de unos simples diez minutos. Bien, entonces, estas tres fases de producción, producción y postproducción son elementales para yo poder hacer una grabación de contenido de video eficaz. Bien, así que vamos a grabar, vamos a crear nuestro video y en el proceso de grabación es importante que todos los aspectos del video sean de alta calidad. no solo el contenido en sí, sino todos los recursos que acompañará el video. Cuando digo todos los recursos es lo que decía ahorita, la musicalización, el micrófono, el fondo, los íconos que usted vaya a colocar, los títulos del video, es decir, como las franjitas que va a acompañar el video, si usted va a complementar con imágenes, bueno, toda esa sumatoria de fragmentos que hace que cuando la asume quede un video súper, súper efectivo. Ahora, les quiero recomendar, perdón, les quiero recomendar un programa que nos va a ayudar y nos va a solucionar y nos va a optimizar el tiempo a la hora de poder hacer el proceso de grabación, edición, entre otras cosas. y estoy hablando de este programa llamado Filmora. Es el programa indicado para crear tus contenidos de video. Hay muchos programas de video, hay programas como el Premiere Pro, Sony Vegas, el After Effects, bueno, hay muchísimos programas, pero Filmora, lo escribí mal aquí, perdón, es Filmora, este programa es un facilitador para aquellos que no tenemos mucha experiencia en el video. Así que si usted dice yo no tengo experiencia, la verdad estoy en ceros, no se preocupen, Filmora nos va a ayudar muchísimo en este proceso. Vamos a ver algo de lo que nos ofrece Filmora. Vamos a entrar a YouTube y veamos lo que consiste Filmora. Muy bien, escribimos Filmora, entramos a su canal y veamos el video principal. Hola, hola, yo soy Ana, bienvenido al canal oficial de Wondershare Filmora en Español. Aquí aprenderás a mejorar tus habilidades de edición en tiempo récord. Pero, yo no sé nada de edición. No te preocupes, si no sabes nada, nadita, y quieres tirar la toalla, si quieres crear contenido rápido y sin romperte la cabeza, si tienes cualquier duda existencial y no encuentras la respuesta, ya seas un canal pequeño o grande, esta es tu casa. Ah, hogar, dulce hogar. Cada semana publicamos nuevos tutoriales cortitos, facilitos y simpaticones en los que te enseñaremos cómo hacer videos creativos y divertidos con Filmora y Filmora Pro, estrategias efectivas para hacer crecer tu canal de YouTube, consejos de filmación, técnicas de edición y por supuesto y por supuesto que muchísimo más. ¿Muchísimo más? Pues claro que sí, también conseguirás recursos increíbles para que puedas crear el video que siempre has soñado y para que veas que no somos puro cuento, con solo suscribirte al canal y crear una cuenta Wondershare, puedes descargar gratis este pack de botones de suscripción animados para tus videos de YouTube. Mira los detalles en la descripción. Suscríbete y activa las notificaciones para que vivas la diferencia de ser parte de la familia Wondershare Filmora Español. Muy bien, imagínese, imagínese este programa, creo que sí escucharon el audio, ¿cierto? Yo creo que sí, pero imagínese todas las funciones que trae este programa, es como un asistente, un asistente que va a trabajar para nosotros y nos va a hacer casi que todo el trabajo. Así que este programa yo lo recomiendo muchísimo, es muy bueno, es muy funcional, es muy efectivo y nos va a traer muchos recursos, es la palabra, para que nuestro video sea más atractivo, que los colorcitos, los iconos, mire lo que decía, que si te suscribes te regalamos este pack de íconos, que si haces esto te obsequiamos esto. Así que nuestra tarea, suscribámonos al canal, empecemos a ver tutoriales, como dice, mire, tutoriales, nos empieza a regalar como plantillas, para que nuestro video sea, mire, muy, 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 vistoso, muy bien diseñado, muy bonito, que llame la atención, y esto hace que nosotros empecemos a tener más relevancia a la hora de tener alto impacto en, en este caso YouTube o en las redes sociales en general. Así que Filmora viene a ser una herramienta de muchísima ayuda que nos va a complementar, nos va a ayudar a asesorar, hay tutoriales, obviamente yo no me puedo sentar aquí y hacer que la grabación, hagamos un ejemplo, porque se nos iría mucho más tiempo, ¿bien? Así que nuestra siguiente tarea es aprender de Filmora, cómo se instala, cómo se edita, los primeros pasos, qué hacer, qué no hacer, y nos va a ayudar en todo, ¿correcto? Así que, si Dios quiera, nos volveremos a ver en una próxima ocasión, ya puede haber los videos suyos, su contenido, bien organizado, bien estructurado, y que Filmora sea ese asistente para que usted pueda tener contenido valioso, miren que todo es gratis, aquí ya no hay excusa de que es que cuesta mucho, que es que eso está muy caro, no, todas estas herramientas o la gran mayoría es gratuito, YouTube, si usted quiere abrir un canal en YouTube, ¿cuánto cuesta? ¿Un ojo de la cara? No, no, no cuesta nada abrir un canal en YouTube, ¿cuánto cuesta subir un video? Nada, así que la, eso de que no me alcanza, no, aquí lo bonito de las herramientas digitales es que muchas, muchas de estas herramientas son gratuitas, es decir que poder implementar contenido es gratis y poder expandirlo en muchos aspectos también es gratis, pero en otros también de pronto hay que invertir, pero en su esencia el poder generar contenido es gratuito, ¿correcto? entonces ya después con más tiempito empieza a sacarle 30 minuticos diarios a ver qué es Filmora, qué consiste, hágase un equipo de trabajo, que estas personas se encarguen de aprender de Filmora, otras personas se encarguen de crear el contenido, otras personas se encarguen de colocar los títulos, de colocar el texto y ahí hacemos un equipo totalmente funcional, ¿correcto? entonces Filmora va a ser una herramienta muy fuerte o muy relevante a la hora de nosotros crear nuestros propios vídeos, ¿bien? y nuevamente digo hay otros programas más profesionales quizá más avanzados un poquito más de mayor calidad pero digamos a los que estamos empezando el mejor consejo para que nosotros podamos tener interacción en las redes sociales a través del contenido de vídeo es Filmora ¿listos? muy bien voy a continuar y recuerden también un aspecto importante es que en el contenido coloca lo que hablamos al inicio la fórmula A y D A atención interés deseo y acción nuestro vídeo debe tener esos cuatro elementales atención debemos tener la atención del usuario que mientras vamos hablando y mientras vamos generando contenido exista un interés del usuario por querer saber más después de ese interés haya un deseo de poder comunicarse o hacer una interacción con nosotros y al final realice una acción que sea escribirnos comentar el vídeo compartir entre otras cosas ¿correcto? muy bien entonces esta es la esencia de lo que es el antes y el durante ¿correcto? aquí ya hemos visto como los dos paneles o los dos módulos principales vamos a hacer un rápido resumen de lo que vimos y hablamos acerca de las audiencias ¿correcto? las necesidades de la audiencia el poder de la segmentación tener la idea que sea muy clara cuál es mi público objetivo recuerden que hablamos acerca de la audiencia y cómo Google puede rastrearnos y conocer de nosotros muchísimo más más que nosotros mismos ¿correcto? y utilizar eso para nuestro provecho también empezamos el segundo módulo que es el durante que es el proceso de producción grabación edición masterización vimos acerca del programa Filmora es el programa que yo más recomiendo para crear contenido de video ¿bien? y que su tarea es empezar a volverse un experto en manejar este programa no necesita tener los super conocimientos ni ser un un coeficiente intelectual de 180 no tranquilo esto es para todos ¿correcto? así hayamos nacido o no hayamos nacido en la tecnología y también hablamos acerca de la fórmula AIDA que es lo esencial de todo contenido de video nuestro contenido debe impactar llamar la atención del usuario para que si nuestro video es de 4 minutos el usuario vea todos los 4 minutos y no lo cierre en mitad del camino muy bien entonces aquí damos por finalizado nuestro segundo módulo ahora finalizamos con después listo ya grabé mi video mucho ya me planifiqué mi video ya grabé mi video ya hice toda la edición ya tengo mi video listo quedó 1A con su título bien llamativo quedó espectacular mi video ahora vamos a hacer un proceso de divulgación es decir vamos a promocionar el video para eso viene una ayuda elemental y son las plataformas digitales para este proceso hay varias plataformas que nos ayudarán en el proceso de divulgación de mi video no sirve de nada tener un excelente video pero nadie mira mi video yo he visto muchos casos tristemente donde su contenido es espectacular la creatividad es espectacular la originalidad el título todo es muy bonito pero pasan los años y tienen 5 10 15 visualizaciones no más así que estamos cometiendo un error de divulgación de nuestro video es decir yo tengo que subir mi video y después tengo que promocionarlo moverlo pautarlo y llegar a muchas personas que posiblemente les interesará mi video correcto entonces cuáles son las plataformas digamos más conocidas o o que más puedo yo potencializar mi video estamos hablando de youtube de las redes sociales y una técnica llamada el SEO ya les explico cuál es el SEO entonces youtube es muy sencillo simplemente yo quiero promocionarlo entro a youtube y y digamos ya subí mi video ya les explico ahorita cómo se sube el video entonces cómo se sube el video primero tengo que estar yo logueado o con mi perfil listo aquí tengo mi perfil correcto y lo que yo hago es subir un video aquí dice crear subir un video listo y aquí me dice bueno seleccione los archivos o el video que usted quiere subir listo entonces no sé si yo tenga aquí un video bueno no creo que en el momento no tengo un video a ver no sé si aquí no no lo está tomando el video pero bueno entonces digamos que cuando yo tenga el video simplemente yo lo arrastro correcto y aquí se sube el video inmediatamente bien listo cuando ya se sube el video ya me pide los requerimientos como el título del video una descripción del video y ya ahí quedó publicado el video eso es todo no es una cosa del otro mundo mira aquí yo tengo varios videos tengo videos de prueba tengo videos así así como por ejemplo yo coloqué este video hace como unos seis años listo promocionando que yo dice videos promocionales informativos institucionales llámanos y aquí coloco una pequeña descripción este es el video listos muy bien entonces este es mi video ahora que cual cual sería el siguiente paso para yo poder divulgar o promocionar mi video hay una plataforma les doy así muy básico porque es extenso y se llama Google Ads Google Ads es una plataforma para yo poder hacer pauta y promocionar publicidad por internet entonces vamos a entrar obviamente para aprender esta plataforma ya se requiere un poquito más de tiempo pero la idea es que usted sepa cómo se llama listo y vea el paso a paso de lo que yo voy a hacer entonces digamos que ya tengo mi video y el hecho de que usted suba el video no quiere decir que ya va a tener mil visitas el día de hoy no si usted suba el video de hoy y no hace nada para divulgarlo honestamente dentro de un mes va a tener una visualización máximo dos correcto entonces la idea es que cuando usted suba un video lo empiece a promocionar ¿dónde lo promociono Johan? aquí en Google Ads listo y esta es la plataforma publicitaria para yo pautar en YouTube no sé si ustedes se han dado cuenta cuando usted ingresa a YouTube aparece una publicidad ¿no? que le toca a usted esperar cinco segunditos esa publicidad para muchos es molesta pero tiene mucha funcionalidad y ayuda muchísimo entonces la idea es que cuando usted suba un video paute y aparezca su video en ese tipo de pauta muchos le van a decir que no pero otros le van a decir que sí me gusta su video entonces esos cinco primeros segunditos que aparecen en pauta ¿correcto? usted debe decir algo muy impactante si usted va a hablar acerca de la depresión ¿qué va a colocar en esos cinco primeros segundos? va a decir hola ¿te sientes deprimido y con ganas de no querer salir adelante? quiero que mires este video y aprendas cinco tips para que salgas de la depresión entonces en esos cinco primeros segundos son muy valiosos para que usted coloque eso por ejemplo lo que acabo de decir si usted en sus primeros cinco segundos dice muy buenas tardes a todos ¿cómo están? antes que nada yo me presento todo el mundo va a cerrar su video ¿cierto? entonces esos cinco primeros segundos son la oportunidad más grande para que usted para que el usuario vea su video ¿listo? y son palabras muy impactantes si va a hablar de la ansiedad coloque palabras de la ansiedad si va a hablar acerca de la prosperidad financiera hable acerca de la prosperidad financiera si va a hablar acerca de la comunión con Jesús que sus temas que esos cinco primeros segundos hable como el título o del resumen de lo que va a hablar en todo el video no importa si su video es de 30 segundos 2 minutos 5 minutos o 10 minutos ¿bien? entonces esos segundos son elementales para que el usuario no le dé omitir anuncios sino que siga viendo su video ¿y cómo hago para promocionar el video? entonces es a través de esta plataforma me voy a campaña yo lo voy a hacer rápido para que usted lo vea ya si ustedes quieren después aprender de Google Ads ya es un curso más completo ¿listo? empezamos con campañas aquí creo mi campaña le doy nueva campaña aquí entonces le doy miren esta campaña de búsqueda display shopping después a su tiempo estar explicando esto pero hay un segmento llamado campaña de video dice llega a los usuarios de YouTube y capta su interés en toda la web es decir vamos a estar apareciendo en miles y miles de computadores de los usuarios que estén en YouTube ¿listo? entonces vamos a crear un anuncio de videos diseñado para aumentar la cobertura de notoriedad fomentar la implicación o generar conversión le doy click a video y me muestran estas opciones ¿qué quiere usted? video personalizado in stream o in stream podemos dejarlo aquí como está le damos continuar bien y aquí hago el paso a paso entonces nombre de la campaña entonces campaña producción de videos un ejemplo y aquí hago todo el proceso ¿cuánto me va a costar la campaña? entonces le voy a meter unos 100 mil pesos es como unos 28 dólares 30 dólares fecha al inicio la fecha de finalización también tenga eso muy en claro entonces 30 dólares para un mes entonces del 25 de agosto al 25 de septiembre la ubicación geográfica si yo quiero que sea toda Colombia o sea a una determinada ciudad entonces yo digo que solo aparezca en Bogotá listo no más para todos los idiomas esto no es muy relevante coloco un nombre del grupo de anuncios que se llama campaña producción de video y aquí es donde yo coloco los grupos demográficos la segmentación mire a qué tipo de personas usted quiere ir Johan hombre mujer o desconocido el rango de edad estado parental ingresos familiares y es lo que yo decía aquí la importancia de la segmentación ¿cómo se llama esta segmentación? demográfica si yo voy a hacer una campaña para mujeres entonces campaña evangelística para mujeres o taller para mujeres emprendedoras entonces ¿qué hago? solo dejo mujeres ¿correcto? ¿y qué estoy haciendo ahí? segmentar el rango de edad entonces no yo quiero que las mujeres sean emprendedoras de los 25 hasta los 44 años así que yo elimino estos segmentados porque no es como mi público objetivo y estado parental sin hijos con hijos sí no importa cualquiera de las dos ingresos familiares no me pueden servir todos los ingresos familiares bien eso es lo que hice hicimos ahí un segmentación demográfica ahora nos vamos a la segmentación psicográfica palabras clave planificación de boda regalos ocasionales aficionados a la actividad al aire libre ropa y complementos compradores vestidos de boda estilos de vida aficiones viajes organizaciones y artículos para bien fiestas viajes entre otras cosas bien o aquí me lleva a explorar ¿quiénes son? ¿cuáles son sus intereses y hábitos? si yo ingreso por aquí me muestran muchos más segmentos alimentación y consina banca y finanzas belleza y bienestar casa y jardín compra miren todos estos segmentos y cada segmento tiene subcategorías imagínense recuerden lo que les dije Google conoce usted más de 100 características miren todas estas características que usted hace parte en algunas sí y en otras no bien entonces mire como Google nos da las facilidades para yo poder hacer segmentación y también segmentación por temas o por contenido que consume los usuarios otro tipo de segmentación y esto hace que mi campaña sea muy funcional porque supe hacer una segmentación óptima esto no es para todo el mundo esta campaña digamos que hablando de este ejemplo sino a un segmento muy cerrado bien y si usted lo hace muy bien su campaña tendrá resultados efectivos correcto así que si usted va a colocar un contenido usted tiene que saber a qué público va a ir no pues es que el evangelio va para todo el mundo sí claro claro que sí pero también es importante que nuestro evangelio también esté el enfoque de lo que vamos a hablar también esté segmentado o enfocado yo puedo hablar evangelio para niños y mi evangelio va a ser muy visual muy animado evangelio para jóvenes un poco más al estilo de ellos y evangelio para adultos ya es un el estilo va a ser un poco más a la manera visual de lo que les gusta a los adultos y aquí lo mismo hacemos todo el proceso de segmentación correcto colocamos costos aquí colocamos la url del video recuerden que todo video trae su url entonces mire es esta la url en este caso digamos si yo quiero promocionar este video le doy copiar y lo pego aquí muy bien coloco que sea en stream es decir que aparezca los 5 segunditos antes si el usuario le da click al video a donde me lleva entonces puede ser a mi página web o al canal de youtube bueno todos estos requerimientos y todas estas funcionalidades que hace que su campaña sea altamente efectiva mire aquí va para así va a aparecer mi pauta saltar anuncio y va a aparecer mi video listo entonces ya 5 minuticos y ya ya estamos acabando así que estas funcionalidades que hacen que nuestro video sea efectivo usted tiene que tener esto acompañado el antes el durante y el después el antes es lo más complejo lo que usted tiene que organizar planificar escribir planear organizar todos los aspectos el durante es donde ya usted se sienta enfrente del computador y empieza a editar arreglar ajustar musicalizar echar tijera para que su video quede bonito y el después es cuando vamos a promocionar el video y la mejor parte donde vamos a promocionar una de ellas es a través de google ads la otra herramienta es muy similar llamada facebook ads donde hacemos casi que lo mismo que hicimos acá facebook nos va a mostrar este tipo de segmentación este tipo de gustos e intereses y donde nosotros podemos segmentar tanto demográficamente como psicográficamente y nuestras campañas sean efectivas recuerden si usted no divulga su video por más que su video le haya invertido tiempo ganas esfuerzo no va a ser dividido mucho es decir que la producción de video tiene que tener un antes un durante y un después para que su video tenga razón de ser correcto así que en resumen ya para finalizar sea enfocado enfóquese en lo que quiere hacer en la información que quiere colocar trate de ver ejemplos trate de guiarse de pronto de otros videos para poder usted tener alguna idea un poco más clara su contenido sea generando la necesidad de personas que sea un contenido valioso de calidad enfocado organizado que el proceso sea muy creativo y también para que pueda divulgar el video hágalo a través de estas plataformas que le ayudarán a complementar la 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 divulgación o la expansión de su video listos entonces recuerden antes su planificación durante aprenda filmora y después aprenda google ads sé que son otras herramientas adicionales pero el que quiere encuentra hay videos tutoriales donde usted puede aprender a complementar más la producción de video la edición creatividad divulgación promoción entre otras cosas y esto hace que este curso de contenido de video antes durante y después tenga su razón de ser listo así que ya sin sin alargar más muchas gracias a todos ustedes por haber estado hasta el final yo sé que son temas muy complejos hablamos de todo pero la idea es que usted haya aprendido de toda esta opción me dicen aquí para el android en este filmora editor de video no no sé exactamente pero creo que en algunos videos te explicará eso cuál sería la configuración al subir para que el video no sea bajado no te entendí Rosalinda Alexandra dice google ads no tiene una opción gratis no no pero puedes empezar con con monedas con poco presupuesto es decir tú puedes empezar en google ads con 5 dólares y con esos 5 dólares puedes pautar o promocionar por unos 3 4 días bien pero digamos que google ads no es gratis pero tampoco es muy muy costoso eh Adam me dice la herramienta es gratis la promoción siempre se paga correcto exacto exacto tú puedes manejar google ads pero a la hora de promocionar ahí sí hay que pagar listo así que los que nos encontramos ahorita 45 personas muchísimas gracias Dios los bendiga gracias por estar aquí Esmeralda me dice estupendo taller muchas gracias gracias a ti no pudiste estar en toda la conferencia bueno quedará grabado si no estoy mal creo que sí queda grabado claro la idea es que ya usted si quiere recordar algún tema puede haber el video pregrabado y yo sé que le va a ayudar muchísimo porque sabemos que en dos horas y media no quedamos unos súper expertos sino que cada aspecto lo podamos ver de una manera un poquito más detallada y la idea es que podamos entender un contexto de todo si me faltaron temas bueno vamos quizá a verlo más adelante pero yo pienso que ya enseñé como la esencia lo fuerte lo esencial para que puedas empezar a moverte en contenido de video nuevamente digo quizá al comienzo vamos a cometer errores pero empecemos a testear a a a investigar a hacer pruebas a grabarnos a nosotros mismos a volver a grabar a ver las iluminaciones bueno entre otras cosas y sé que así empezaremos con más fuerza a generar contenido de video ya llegará un punto donde ya la será más fácil la costumbre como los las técnicas los hábitos será mucho más rápido y vamos a cada vez hacerlo de una mejor manera así que muchas muchas gracias a todos Dios los bendiga ¡Gracias!